Ey, lástima que no soy bueno en photoshop y voy a agarrar la foto de Sergio y la ponlo ahí como banner Ya, valiente La siguiente, Jayce se le ha demandado por Sergio Oh sí, le demandan directo y es majo Espérate, apoya ¡Daneado! ¿Cómo estás, Luis? Es la noche de hoy, cuéntame Muerto en vida, trabajé 16 horas ¡Excelente! ¡Bien! Batiste tu propio record, dime Hola, perro ¿Cuánto ha sido lo más que has trabajado en un día? Bueno, he trabajado 36 horas ¡WALA! El correo me pregunta ¿Cuánto ha sido lo más que has trabajado en una jornada? ¿Pero saben a qué? ¿Minera? ¿Panamá? Minera Panamá, el canal ACP ¿Qué es? La siguiente, Jayce se le ha demandado por Sergio ¡Mierda! ¡Hoffy! 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 Se escucha clarito en Telegram ¡Hoffy! 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 Lo importante es que ese quincena cobre muy, muy, muy Mándalo a los grupos de Uruguay Te lo va a mandar En mi trabajo En mi trabajo En mi trabajo yo no puedo hacer eso Si tú quieres que se forme el viejo ¡Mándalo! ¡Mándalo! ¡Yo te tengo WhatsApp! ¡Claro viejo! ¿Cómo no me dan a tener WhatsApp? Nochi Nochi Ey Nochi Nochi Ya te echas a ti, imbécil Ya lo que Es que acuérdate que a mí me banearon del grupo de WhatsApp Eso tiene mucho sentido A mí me banearon por ser honesto, Moisés Por decir la verdad No es la que quería decir ¡Pedro! Esa porquería de monitor Ey, no ¿Cuántas veces vamos a tener esta conversación antes que te des cuenta de que... Moisés, la muchacha se disculpara No es cierto No se disculpo la muchacha, tú lo sabes Se culpo a la jefe Esto no se me marca en nada Pedro, para terminar algo Si te neo con impropiado mandaste un clip No mandaste el stream No la No, tu mandaste fue un clip No soy bueno en Photoshop Yo no me hubiera agarrado la foto de Sergio y la pongo ahí Troceando ya Si yo no he hecho un clip de a 7, Jay se le he demandado por Sergio Bueno, me parece que mandaste un clip Obvio Te mandan directo ¡Es feo! Espérate, déjame ver Déjame ver Te mandaste un plan aquí Lo sinto Es ir a esta Esa estén Es decir Loственно Es decir O sea ÉlQuery Sie我的 Fundación Perdón Él está aquí sonido. Porque este es el poder de KingCrisis. Obviamente. Ya cuando tengo kubik y si conseguimos al link ya está Neopold, nadie lo tendrá. Neopold. Siento que deberías saber. Ah, tu equipo, tu equipo. El equipo de Sergio. Reformularé lo que acabo de decir. El equipo donde estaba Pedrito. Eh, Luviel, mándaselo a tus amiguitos. Ah, que pereza. ¿Qué quieres hacer? Neo con eSport. Se lo va a mandar a Marian para que me dices. Pedro, nada más ríndete. Cambia de juego. Hay mejores opciones. Siento que debería saberme el nombre de ese personaje, pero no sé leerlo. Nada más falta que llegue a este mané. Entonces, no tienen el número de Acero. Déjame llamar al Prezi. Voy a llamar a Laurel. ¿De qué Acero? ¿Daniel Acero? No, el Prezi es... Acero es... ¿Cuál era el nombre de Link? Christian. Christian, Christian. Christian. Christian Cisnero. Ok, no me tenías que decir los detalles, nada más me necesitas decir. El nombre de él en Discord de Acero. O Link. Link es el mejor. Sí, no me parece tu problema, Pedro. Ooooooooh. Mucho, tú sabes, eso nunca me ha detenido a contacto de tus problemas. Lo sé, pero llevo 10 años, en algún momento debe ser... 11, muy sé. ¿En serio? ¿En serio he tomado tantas malas decisiones en mi vida? No, no, no es como una mala decisión. Pero él no me contesta. Porque a mí me suena como una mala decisión de vida. Creo que dañé mi mouse. El teléfono, p***. No. Yo, 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 yo debía haber cogido la carrera que quería. Ingeniería de alimentos. Nada de esto hubiera pasado. Nada de algo de química. Bueno, ingeniería de alimentos. Debería haberme ido a esta facultad. Hubiese sido más o menos lo mismo. No, las risas no me han faltado hasta ahora. No, no, no voy a arrepentirme de mi decisión. Hasta ahora las risas no me han faltado. Jamás olvidaré el día de... Prima, Prima. Ah, fallando. ¿Qué? Tírala por... Por notar que llegue a Kubik y... Y me trajo tanto a alguien. ¿A qué te refieres, Pedro? Yo no estoy diciendo nada. Ese día... Todo me salió mal. No, Pedro. Ese día a todo... A Manuel todo le salió mal. A ti, ¿no? Ey, Robi, mueve. Loco, piquea. Prima, Prima, Prima. O sea, la calidad del stream me está cayendo, Prima. Tú también estás streameando. No, o sea, es que estoy viendo... Estoy viendo el stream que yo hice ahorita y... Y la calidad del stream se ve bien, Prima. Se ve pretty. A ver cuánto yo estoy streameando. 80 a 10 pixeles. WTF. No quiero corrigir esa vaina después. Me da tanto pereza hacer esto. Pero tengo que hacerlo. Man, dañé mi mouse. Ey, ya, ya me le dio los mensajes. Wow, ¿qué te dice? Eso pasa, estamos rankeando con los ReRubyCubic. Ah, me mandó un corazoncito, eh. Tengo PC nueva. Ay, papá. No sé que tiene PC nueva. Pero el Andy llega, mamá. Llega, llega el Discord. Llega el Discord. Vamos a revivir con... Pedro, rápido. Rápido. ¿Cómo se dice fuego en japonés? Eh... Ay... No, no. Eh... ¿Qué? Ay, Chuso, ¿cómo era? Fuego es... Hono, sé que es llamas. Pero fuego... ¿Qué te digo? Que... O sea, no, Rey dice que tiene que instalar el juego. Ay, ya, la. Ya, pero si el tiene... El tiene... El tiene un gigabilo. Lo consigue... Lo... Lo entra un momentito. Dile que lo instale. Dile que lo instale. Si no le demora nada. Como 15 o... O 10 minutos, nada más. He... He... Ah, menos. Ajá. Ya, ya, ya. Ah, es el de la Nación del Fuego. No shit, Sherlock. Ey, ya lo pusiste en el grupo o vas a... Sí. Ya lo pusiste en el grupo o vas a... Mmm... Me voy a chiquitar a... ¡Mira! 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 Es más guay, pero un canal que se llama Neocon y que llamamos a nosotros detrás. ¿Te imaginas que por ahí venga y que Rabinox nos putee? Y no puede entrar en el canal porque no tiene Neocon. Yo creo que en mi centro es mi... Ahora todos somos soldados. José, cuéntame. Rosa Melroso. Yo creo que es parte de que estuve como puta del trabajo todo el día, ¿no entiendes? La buena es la vuelta a la hora que me da la gana. Es parte de esto. Es un maltrato que estamos haciendo. Quédate quieto. Quédate quieto. Me pegaste todas las balas en el cuerpo y no me podiste dar un headshot. Por eso no me morí. No, nada más eso. Pero todo se me fue cuando vi que me apagaron el... No te importa. Pregunta bien por el lugar Jader. No me detengo. No... No, me lo estás preguntando por qué cosa me puede robar, me has asustado ¡Ladrón! 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 ¡Eso se iba a morir! ¡Eso iba a caer injusticia! ¿Qué? Lleguando al reto de la torre ¡Prepárense! Mándaselo a los monedos de... Selecciona a tu monedos ¡Mándaselo a Sergio! Directamente Mekrimic, WTF Ok, corre! ¡Vamos, hey! Quizás... Quizás el robo de nosotros es un... Es un... Es un... Seguro Chico... Me... Pedro... Me acaba de... Me voy a... 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 Digo que me voy a... Me voy a... Me voy a... Gracias... Pedro, por favor, me da cuenta que... El rey de Israel... El rey de Israel... Es un... Es un... Personaje de Fate... El rey David... ¡Oh, por Dios! El rey David sale en Fate, Fate, Die! ¡Sí! ¡Y el Faigo! ¡Jajaja! En Fate Clangor le sale... El rey David... Y tal vez que el número fantasma es una otra vez... Es... No... Es un... Déjame... 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 No, no... No me digas... No, no... No, no... Por favor, voy a buscarle un video en Youtube... Ese man... Ese man... Y el rey David debe estar roto... Eh... No... En verdad... Es tres estrellas... En verdad no está tan roto... ¡Ay! 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 Lo busqué y todo y no puedo... No la vi... No la había huevado... No, yo no lo había visto... Me lo había avisado... ¡Observen Navarrete! Relaciones... Salomón... Y dice... Es... Sí... Sí, Salomón es el hijo... Y ahí hablan... En el juego hablan de eso... Supuestamente el hijo... El hijo es el que está conspirando para... Dice, dice... Dentro de la vida está protección divina... Sí... Él está bendecido por Dios... Así que él está protegido de los dioses... ¿Alguien sabe dónde está la... La Widow? No, no, no... Está atrás, está atrás, está conmigo... Está detrás conmigo... Dice... Aunque ha sido... Aunque ha sido... ¿Cómo fingas allá? Está allá atrás, huevado... Está abajo... Es solamente un beso de tío... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Ok... Necesito... En serio... Necesito de... Voy a dejarle... Sí... Tienes que ver el video... Ver el video del nuevo El Fantasma... Creo que es algo con un arco... Una cosa así... Si quieres... Aguanta tu ultimate... Aguanta tu ultimate... Yo tiro mi vaina... Ok... Es algo con un arco de la alianza... Creo que es algo con un arco de la alianza... No me acuerdo... Dale, dale, tranquilo, tranquilo... Joder, tranquilo... Eso es algo in a ball... Cuatro... Ya, we got to the front of the battery... No, tranquilo... Tifa, 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 tifa... Tifa, 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 tifa... Ya, ya no está ahí... Ya no está ahí, ya pa' que... Ya, no está ahí... Joder... Ya está ahí... la muerte creo que son los mandamientos ah no tranquilo tienen si ya lo vi heal in, heal in, heal in, heal in, gracias no doble monotra winston, mono ok yo combo si salomono es una waifu voy a estar muy decepcionado no, 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 es un host bando no, no lo sucede gracias no, 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 es el waifu es el waifu de las mujeres, viene el mono baja de abajo hijo de puta no yo puedo, toca y aguanta punto, punto, punto mata el rojo, mata el rojo, mata el rojo no, 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 puta, puta, puta no, 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 no mata el rojo la del rojo ya la mató mata arriba la de arriba no, no, no ok, mira el nobelfantasma es su su... como dice eso es que el venció a golear con escuí, te fueron boxDAT con la onda esa es su Cuando tanteamos a Mesh, a Banhim, a Banhimu, las cinco piedras. Oye, eso suena como redundante. Que no, no, busca Arash, yo creo que a él se refiere, busca el nuevo fantasma de Arash. Mira lo que hace. Neck. Estamos ahí, que hace Salomon. Estamos ahí. Eso es a lo que él se refiere. Salomon debe ser 800, ¿no? No, Salomon, no quiero ser spoileador, por favor. No, me da igual, me refería a que nada más querían leerlo, no era lo que me interesa. No busques Salomon. Ya muy tarde, le dije eso. No busques Salomon. Sí. O sea, todos los que quieran Hordes es el anime también. Y a Mercy no. Ana Mercy puede ser. No, no buscas. Ya lo busqué. Ah, estoy bien con este man. Oh, es villano. Sí, sí, por eso. Oh, ¿qué hiciste? Efe. Ese es el primer... Ese es el primer foil. Ahora se saque Hong Kong. eh, Tobias. Eh, eh, eh. пять, uno... Banejando a los ataques. Un, dos, uno... Comenzando ataque. Tienes ganas tener un problema humano. Tiene Ripper, Ripper atrás de ti, Ripper atrás de ti No, atrás de Ripper Atrás de, pero vi el personal, gracias Atrás de, ah, ese lo comieron en medio Se cubre conmigo Bien, no chis, no chis Ya, ven, 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 ven Ya, ya Ya, ya Vale, voy a agarrar a Aigron, eso, voy a agarrar a Aigron ¡Aigron, aigron, 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 aigron Gracias, gracias Gracias Se fue huyendo F***, me metí mal No tiene ni cooldown para acabar Por eso me metí mal Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás Tengo que quedarme contigo Tengo que quedarme contigo Siiii Tengo que quedarme contigo, si no esto no se mueve Ya, ya, para acá arriba, ya, para acá arriba Un suceso inesperado Un suceso inesperado, pero... No, 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 tiene sensitivo ultimate No, 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 dale A ver que se puso vaina No 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 Chucha madre Ya tengo 98 ultimate Carga tu ultimate y vamos a ese combo No Esperame no Si Done 1 2 3 Estoy listo Esa melodía O esta sonando Toma, sorry, 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 sorry Que toman, me están focuchando muy duro, huevo Siiii Voy a tratar No 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 Tengo ulti Estoy a 10 segundos, no lo puedo curar. Saria muere, Saria muere, nice. No tengo sleep. Tres en el pelo, tres en el pelo, tres en el pelo. Dale, prensa en el pelo. Llega conmigo para arriba. Roby, dale. Nice. Bien. Hola. Uy, la Lash arriba. Muy bien. Muy bien. Ese rojo es Smurf, por favor. Fockear de esa forma, eso no era normal. Y este Remember, que me da ganas de llorar. Se dio aquí que me la corto. Hasta Roby Racer. No puedo enseñar al final. No puedo enseñar al final. El final. Ah, mira quién llegó ya. Estamos rompiando. Estamos, digamos, como cuatro o cinco partidas y ya ganamos cinco, ¿eh? Cuatro de cinco. Cuatro de cinco. Cuatro de cinco. Se nota que nos extrañamos. Y mi número dice que es... Espérate, espérate. Eruviel. Eruviel está tímida. Eruviel. Con esta te acabo, con esta te, vamos. Espérate, espérate, chucha. Eruviel. Dime, ¿qué pasa? Hola. Hola. Te amo. Maricón. Jajaja. Jajaja. Selo bien. Selo bien. 23-24. Ey, ¿qué ha dicho? Ya vamos. Watch out, Foren. Trabaja y trabaja y trabaja. Y vamos. ¿Y Uds? Vamos. Llega, le digamos. Vamos. Vamos routernos. Me voy a hacer luego drape. No falta ni pie. Solo nos falta Roburomi. Roburomi. Me falta demasiado Como La tercera parte de la descarga Oye, pero tú no tienes un giga de velocidad de internet Sí, pero Ese es para Ese es para jugar Para descargar tengo que usar otro Porque después aquí jodo La virga de la tablet Dile a llorar que te pase el juego Por WSB una vaina así Por SCB eterno una vaina así y lo pasa rápido Bueno, eso puede ser, espérate ¿Cuántos minutos dice? ¿Qué te falta? Ahí debe decirte el tiempo que Dice Dos días con Tres minutos ¿Cuánto te falta? No sé No dice el día Bueno, vamos a un par Y no dice cuando ya está Llegué Tira el video Dale, dale ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale está aquí? Aquí está, ¿Vale? Sí, va Él es mi dúo de tanques Dale Dale El dúo de tanques ¿Quién tú eres? Dale es un franque que conocimos en un arranque Casualmente yo estaba jugando con los Reds Y nos quedamos, nos agruparon con él Él estaba jugando Zarya Era Hanamura, sí, me acuerdo clarito Era Hanamura Sí Nos lo invitamos al día Nos hicimos amiguitos Era Tronamura Sianxin 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 Si necesitamos los seis Vamos desbaratando esos jodos Ahora todos somos soldados Is No te voy a mentir Es que no conoce quien es y le dice fresco porque habla fresco wey Cargol Cargol 200 202 de latencia man ¿Quién tiene ese pin así? 140 man ¿Qué fucking hacker qué? Acaba de entrar la... ¿Qué fucking hacker qué? ¿Qué fucking hacker qué? Estoy esperando, estoy esperando que... 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 ¿Cómo va a ser verga hacker hueputa? No, yo no Te usas Hanto Es un pedazo, babe Me metí un hecho Bueno pues, si te estaba escuchando Entonces... Yo estoy tranquilo Yo estoy tranquilo Volando Viendo la... 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 De la nada viene esta y disque Ah mira... ¿Qué hay ahí? No... No, no puede estar tranquilo Contemplando el paisaje Nada... Nadie, ninguno de mames de disparos Solo te maté un poco. iiii, esos saltaban muertos de nuevo Matt Snyder ¡Viva la vida! Man, que chucha con este jean ahuevao Sí, corre, fue jugada Falso, padre, con tu Con Ash y Mercy rompemos el juego también, tirate Mercy Dale pues, Mercy, Robin, Erubiel, tonteo Man, estoy en 200 de pin viejo, estoy fucking lagueado, no sé por qué verga estoy lagueado Es la música, ve, tú eres el de la música ¿Quién puso música ahí? Erubiel Mutealo, mutealo, mutealo Voy a poner Midnight Es buena música, pinga Buena The Midnight Lo puso en Spotify ¿Alguien muteo? Ponteo, Mercy, Mercy, Mercy Ana Lucio No, no, ve, ve, Mercy No, no, Mercy Ey, yo te taxeo, mira Tengo el taxi Tengo el genji Me explico Voy, 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 voy Voy para atrás Tira, 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 tira Tira, tira Ahí vamos, ahí vamos Tira, tira Tira, tira Cuidado, Cuidado, Cuidado Cuidado al frente Está dormido el ring Cuidado con la Tracer Tira Cuidado Tuber Tengo el lakod Eduardo Tengo demasiadas lakos Ya me hago el pin Ya me hago el pin Ya me bajo el pin ¿No qué hace? Estan yendo doble kill, están yendo doble kill, voy a ir, voy a ir, voy a ir un fin Si, si, es que no debería hacer mucho, porque tenemos doble escudo, la vaina es que ellos tienen doble escudo también, que necesitamos atravesar esa vaina Es que la Tracer no es el problema, huevado Disparrale, Raine, Raine, Raine A madre, huevado Puta madre, y no re Dorme atrás, Dorme atrás, Dorme atrás Mátela, 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 mátela Trascado Mátero no atrás Venga Por que nos matamos a Rainehardt, hombre Espérate, Lumpis, échate pa atrás Echete pa atrás Echete pa atrás Yol, falló Roddy, Roddy, cuidado, cuidado He, 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 gilera Norris, gilera Norris, gilera Norris Ok, buena Buah, por que le disparan cuando está tirando el kinetic, tu hevado El está tirando la Tracer Si no recal, si no recal Estoy agarrándole el daño Pingueo, no Puta madre Solamente la tuya, solamente tu ultima hijo ULTEARLO Robby reutiliza, solamente la tuya Oye, hulea cuando lo necesites ULTEA DONDE? Oh, que huevado No, ya me mataron ¿Por qué me estás haciendo con un Genja huevado? ULTEA ROBY, ULTEA De una, de una Nunca muere Up up Verga huevado VENGA SÁCATE EL DELE DE DE VELANO Mierda No, 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 no es así T**a madre que horror Bro, wwwwwww ¿Estás jugando en Jiong en defensa? Si Dame el Rave, yo voy a jugar en Jiong Este es el Lucio ¡Vamooos! Ahí va el pendejo de este Memtrick ¡Gracias! No me puedo jugar Echo OK Echo, OK ¡Vamos! No me voy a jugar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay gente que desechaba! ¡Vamos! Tengo la izquierda, por favor No, ya lo hizo Ya lo hizo Ay a la pinga Esto te ha restaurado Esperamos el recurso TDP, eso no es 3 atrás, 3 atrás No tiene Mercy Fuck my hand Si, yo maté a la Mercy, pero man Te puedo hacer sin Y no me joder, puta madre No res Puta madre Ay dios mio Tuviste el health acabado Pinga Cálpense Arriba, para Lleva esta man con el Fucking buena, vamos para adelante Más juego con ustedes esto Esa pieza de mierda Tracer Bien No, no, no Que haces No, no, no No, no No El Sigma en la esquina El Sigma en la esquina Ok, murió Ah, y el Sigma atrás No, no Voy a capturar esa Buen No, no Tengo Estoy No puedo No puedo ir a picharlo Todavía Ya usó su gravite Lo fue al main Si El Tracer El Tracer Estoy más a la derecha Tira espera Tres 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 3-0 en el fondo Roby, tira al tanque Mátalo ya No, 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 me focusaron en este hijo de puta Orisa, Orisa, Orisa Me han creído, me han creído a la derecha Maten a la Mercy, maten a la Mercy, procuren a matar a la Mercy No, no, no Ya alcance Chup, chup, chup ¿Qué haces? ¿Cómo perdemos eso? Esto no lo deberíamos haber perdido Entramos con mi ultimo y se da Eh... Eru, Eru Yo paso para atrás ahí Mira al balazare, mira al balazare Tira al balazare Go, 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 go Ay, ay, maricón Este Genji, guau Mierda, mierda, guau El Genji Tomo, tomo, tomo Muere, muere, la Orisa, muere, la Orisa ¡Verdad! ¡Verdad! Tienes tracer atrás Todos ustedes son unos putos ¡Verdad! Jajajajajajajaja KUJOKOKUX Jajjex ¡Hey locura! La 3 de todo el otro esperando desde atrás La jugada de la partida Podemos sacarnos ya ¡Heroviel! ¡Chucha! Es un bulto muriéndote la primera de todas El es oro, no le puedes pedir nada Bueno, por lo menos, oye, por lo menos ¡Chucha! ¿Jugar Lúcio no toman agua? Secreto número uno para usar Lúcio en ese mapa es No saltar en la entrada ¡Entonces no entiendo por qué usas Lúcio en Anubis! Puta, puedes usar Moira ahora, mierda No se puede usar, lo necesitábamos para entrar por la izquierda rápido Sí, pero no usando las paredes Él se mató cuando estábamos entrando Apenas que él se murió No íbamos a escuchar, íbamos a esperar a que lo ponieran Ahí íbamos a entrar en un... Va a soltar un escudo, no necesitas estar rápido con Anubis Ahora todos somos soldados Sí, necesitas la velocidad para entrar rápido Venga Igual, igual ibas a tener una dificultad Viajando a Musa Prepárate para la batalla Recuerda que ahí lo que te estás peleando no es el punto en sí Es el tiempo Y que si quedas con menos tiempo, te vas a atacar ¡Eso es los ébultos! Calma, te veo, hermano No siempre se puede ganar Vete a... No sé si se podía ganar fácilmente, pero nadie se... Sí, sí, jugamos mal, pero... Su protección es su objetivo principal Observen la barrera Vía perfecto Si no veo ningún escudo roto me salgo de la partida, mierda Lo que ocurre es que nosotros no podemos manejar el segundo DPS Si el segundo DPS no apoyes Es que literal... Es que literal... Es que literal el geño está haciendo una voz y está... Con todo el bind en oro, guau Vamos a nuevo la barrera Pegar no kill Pegar abajo Pajaro właśnie Mantap Let's go Let's go Let's go ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay, vay! Reinicio del sistema activado Ok Si Reyhard me ha batió mucho Digo que me ha salido ¡Va! Obliguenos a salir de ahí ¿Por qué tenemos a Namoiro? No, Lucio, no, Lucio No, Lucio, no, Lucio no, Lucio no No, Lucio no, Lucio no, Lucio no Estamos bien a Namoiro viejo No, Lucio no No, Lucio no No, Lucio no No, Lucio no Pobre, Bo... Chucha madre No, no No, no Reinhard no chill, Reinhard no chill Tengo ulti Reinhard no chill señores Chucha... Ya no Todavía estoy aquí ¿Qué ulti vayas usaron Dragón y que más? Vayan por atrás Vayan por atrás yo los estraigo Vayan por la derecha Vayan por la derecha yo los estraigo papi Nice, 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 nice En un pick Vayan, 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 vayan Tranquilo, vayan, tranquilo Yo los encontré allá Majestad Vayan 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 Matan können Aye non workshops Extra Code for to the No esta bien esta 1 Ya esta 1 No es que la merc se reviva Donde esta el soldier No esta bien Si si me acabo de morir el soldier El soldier no termino de saliar Si si me acabo de morir el soldier No termino de saliar No esta bien No esta bien Mata a los mas puchas madre fokinazo de la finga Por que nadie esta en el punto huevado Voy a odia huevado No matas nada huevado Puta Ay dios mio No habas jugado contigo no Mierda Mate al fokin Reinhard Eso era para entrar huevado Yo no entiendo por que nos pucharon Todos estaban muertos Ochi No Que hace este bulto Este es un bulto Papi estoy campeando para poder Para poder que no se Para poder terminar de Nunca muere el soldier Y entonces mata a jazer y entonces me mata a mio huevado Tu juegas que Junkra besa una moneda Comprendido Te recuperaste por completo No estas obligado Entendemos el sentido del universo Sánate Suave 5 4 3 2 1 5 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 6 6 6 6 7 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 Para que el roco funcione Ustedes vayan por la izquierda y yo voy por la derecha Avancemos, juez Vayan, vayan Está muerto Vayan, 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 vayan Arriba Ellos tienen doble barrera, así que no les peleas de frente Tira para atrás, sí, 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 te voy a meter para atrás, vamos a tirar para atrás Voy a meter la escalera, voy a meter la escalera Está en el centro acá Rejen, 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 rejen Deja de Ahí no bloquee, puta Cable Onda Cal ¿Los tienen? Que se amadrachamos, no morro Puto Cable Onda, te lo juro Casi logré empujarlo para que quedara en el palo En el poste, en el rega Yo había bloqueado el chatter, yo había bloqueado el chatter que se juega Cable Onda Aaaaaaah Ok, espera, espérame, espérame, no puche En modo no res Hanzo a la izquierda, cuidado Maldita de izquierda, hay que estar dentro de mi rango, yo estoy detrás del... A ver A ver Hey, podemos tomar, mierda Entren, entren, pero voy entrando, pues Ah, me tiré de loco Ayúdenme a regresar Aaaaaaah, fuck El Hanzo, bro Hanzo está cubriendo detrás de los cuerpos grandes Nada más, un emendigo ya salgo, yo voy a ir solo S Mila Lo ojo de Piedra, vale verga La jugada de la partida Eliera Bro, el queso pa' con tus amigos Jacer, what the fuck Mi vota García Peor que Jacer Solamente tengo que decirle que disfruté cada segundo Disfruté cada segundo de su frustración Eso hace que la gente juegue peor Por eso, a uno ralquiano no hay que hacer eso Yo le iba a decir Jacer Si estabas jugando mal Cuando estabamos jugando mal Cuando estabamos jugando doble barrera es para romper el culo Si, pero para jugar doble barrera Pero tenemos un genji Que va a ser el genji para ese doble barrera Me puse a jugar Me puse a jugar fucking y hombre que era para eso Tú estás viendo que estoy rompiendo barrera No puchean Entonces está jugando genji ¿Qué pinga estoy haciendo yo entonces? Nada Si el genji no rompe el escudo junto conmigo El Doomfist menos lo va a hacer Bueno, es que me puse el Doomfist Porque era una de dos O se la hace disro Para que no pongan doble chill Y se encargan de eliminar un chill Mientras está el otro por allá en casa del rayo Y después se hace la jugada man Pero recuerda que el genji no nos está ayudando ¿Y entonces qué haces? ¿Qué haces? Si me ponía John ¿Qué haces más esta pinta huevada? Podíamos jugar Podíamos jugar Intentar primero con el Hanzo Dale, dale Vamos, vamos Vamos a jugar Nada más te estoy diciendo Que en ese mapa Si Yo no le veía valor a esa composición Bienvenidos a París Igual la otra partida no funcionó mucho Igual esa partida, esa última partida no funcionó mucho Si tenían un fucking Smurk A mí me lo que más me dio risa El man trunció con el chat Y es que hable onda Yo, yo lo vi Hable onda, ¿cómo fui? Entramos en mi hook Entramos en mi hook Porque yo iba a juzgar Y al hook Yo fallé el hook Y el reinhard Porque cuando el genji no anunciara Yo le estaba pegando al reinhard Y yo iba a juzgar cuando iba a tirar shot Y luego fallé Y luego el reinhard se ha tenido Y Gabo estaba tirando otro Derríbame cuanto quieras Siempre me levantaré Yo he ido frenando Yo también pude mal Nos estaba matando contra Un disparo No tienes que entrar No te flican No te flican Es brotísimo porque lo hagan No te flan ¡Bulto! 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 ¡Te maté! Cállate, con el... la habilidad esa, el cohete Muy bien, mira, espérate Espera, espera, espérate Espérate, espérate Slip, cuando tengas el slip, tiras el anti, el disparo y el medio ataque Ah, el combo, eso me lo sé Eso máximo, porque no lo hiciste Sí, porque no lo hiciste No quiero, no me apetece Mira, a ver Aún no estoy muerto Al fin le pegó Tira, al mismo tiempo con el disparo básico y luego... y luego la cerra con el medio Eso está con tus amigos, Dios Vamos ¿Por qué no puede ser como Van Klaus o como muy excelente? Chévere Pero que, man, es un fucking house o Gaimon viejo O sea, si él sigue así con esa actitud Y que, ah, que todo sea un bulto, que no sé qué Que no sé, que la partida que yo la postca recta lo hablan No, no va a salir ahí No va a salir ahí Y de a milagro, yo chucha, huevo Y yo, el castillo, yo, un fucking... DPS DPS Mi high pick fue Tres mil Tres mil 400, huevo назад Donde decía, me vainas de esper que yo no sé jugar Llevo, yo me puse Dunfin Yo entiendo que el Dunfin no hacía nada contra el doble Chil, pero mató yo me puse el team free Aún no estoy muerto. Deja que escuta, deja que el lobby escuta a través de ti. Chuzo, Jaycer diciendo eso. Sí, en realidad necesito un segundo para procesar esta frase que está buena. Nunca la había escuchado. El tema es lo que se llama. Es bastante incociente. Por si no estaba aquí. ¡Estás en un chato, hermano! Sí. Aano García me hizo mandarlo para la ping. Never forget. Objetivo, derribado. Yo trato de decir que, mira, yo soy una persona de dentro de él ¿Ya? ¿Te subo a alguien? Mami, yo trato de... Y que yo estaba jugando con el... con el... con el... con el... Como era Jota García, y que yo era... Yo estaba jugando con el... con el... con el... con el Torior Que estaba haciendo el espacio, que no sé qué viejo ¿Cómo tú haces espacio con Torior, webo? ¿Tú eres tanque? Es que esa visión del juego de él está focó, pa, webo, está focó ¡Ey! ¡Gol! ¡Que mentira! Yo me quite ¿Qué? Es tiltear a los demás, webo Es tiltear a los demás 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 Sí Yo no soy un hombre joven Yo lo mutié, yo lo mutié Pero se va al... al global... Easy game GG no team Toi m... Sif Yo lo tengo que... Y entonces... Aún no estoy muerto Y... Osea quien era, muy satisfaz quien era el que no Prepara tus defensas Selecciona a ti Osea cuando nos poníamos asi de nesidos y nos copiaba Estamos a discutir el pecado de un torneo Vilario era que no Ponte a jugar, quítate esa chucha Ay Vilario Estoy lagueado, estoy 200 de ping, así que Me extraño Vilario De verdad Las otras partidas no estaba jugando bien porque estaba 200 de ping No me estaba jugando el ping 200 de ping a Ya la verda Eso si lo escuché Oh 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 Y tu con esa voz que tienes que Ni que verga, ese es un machazo Nada, para nada Me esta yendo la payasa que estas diciendo No 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 Todo eso, para andar al link Para andar al link Están jugando doble snipers Están jugando doble snipers y no están haciendo nada Atras, atras al Viene el reja por donde sale el rojo Kill in, gracias Kill in, kill in, gracias Estoy en eso Me esta buscando No puedo, está acá, está allá Ya está Ya está Escribible Gracias 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 Hay seis hilias a Eruviel Estaba low Está muy atras, está muy atras, está muy allá Se cayó Me esta No Veo Viene Genji ¡Viene Genji! Veo Lo Lo Se murió Se murió Se murió Tengo ornano Veo Hay una azaharra por atras Me mató No no Aguate lucha Aguate lucha Aguate lucha Aguate el coche No Formación Mi informacion Aguate 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 NanoRip Se lo dio a mi Estoy en camino Nice El nano lo viste demasiado temprano Había que esperaba que se teáramos primero el fight A ver Qué color se te quince Oh ya has tirado Jijijijijijijijijijijijiji Barrera desplegada No puedo por 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 ¿Habes escuchado esa canción de ese mismo que se llama Let the party Let the club Algo así No lo acuerdo Let the party Bueno, imagínatelo con la voz de Jayzer, agravada. ¡Ah, cucha madre! Sí, es que estoy yendo por detrás de ellos, pero lamentablemente todos se agruparon y estamos acá ahí. Yo me teletransporté y el hanto me cambió y me mató. Creo que tengamos una ulti-defensiva. ¡Yep! ¿Quién cambia? ¿Robe o yo? ¿Cuándo ha salido va el Watch 2? ¡Electrym Gallup! ¡Luce vivo y en directo! ¡Fuuuck! Rames Mansour No... O sea, que... O sea... Ahorita mismo con Rame, pero estoy ahorita mismo haciendo algo, porque me pongo... No es que Matril no tengo puntería, te lo juro. Estamos llegando. Ferejil, ahi va el Ferejil, ahi ya la vida reboto Ah, lo cubrieron bien Fuuuck Es que este riesgo No, 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 mira que no se el que no se el que no se el que viene ...eh, no se el que no se el que viene No hay dos que viene No hay dos que vienen Figueroz Figueroz Pedro, yo no puedo ser este ejercicio si yo no puedo hacer este ejercicio Si no puedo hacer este ejercicio ¿HOMBRE DE TRAD? ¿TE VALLE? ¡Para hacer el juego! No, no no, no, mirame una barrera para tirar el chasto Pedro el ex alete... Saga murió Detrugan chill de Reinhardt Reinhardt no chill Deja de él Estoy agarrando Jairo Está recargando En formación Cambiaron a Doofy El Genji cambió a Doofy Si, si, si Sin Genji Sin Genji me deja el campo abierto Dale 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 Yo lo quiero Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás, voy a agarrar a iron Ay, chusto Ay, ala man, porque están alante man, tienen que tirar para atrás Verga, mataron a este man también Los omega, los omega combiaron, déjenlo, déjenlo Usaron 3, usaron 3 Te digo que nos tiraron Fuego Vamos a pelear con mi ulti, no tengo Vale Y el de... Vayan, 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 vayan puchando, vayan puchando No dejen que estos manes sigan tirando, eh, vayan para allá Vale Erubiel, tienes que ultiar Saben que estoy aquí Ultiar papi руки Aquí estoy ya Ulti, 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 ulti Ulti fuera Ulti fuirfue Ulti moira fuera, hay que ir, la otra fuera Cambiaron a Reaper Cambiaron el lanzo por Reaper Tiene mono no ok tenemos la ultima de moira por el 100 tiene ultima de moira estoy fuera suyo madre mono arriba no 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 para atrás vienen por atrás no mami me ultima el tonfino no 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 que cambio el luce para tocar mono 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 que sabe lo vi lana lana está atrás lana lana maten lana 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 estaba low se las voy a matar lana sorry lana 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 Pero más, no dije más nada. O sea, aquí estamos bien. ¿Potámoslo? 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 Estoy cansado de... ¡Puta madre de mi madre, hueputa! Es que tiene que haber una copa de por medio para que el tinto se active. Te mantienes lejos de los problemas. Ah, va a atrezarme. ¡Jajajaja! ¡Gracias, tina! ¡Esta fue la feo! ¡Gracias! Vamos cáncer, vamos cáncer. Vamos cáncer de una vez. ¡Mercí! ¡Mercí, Robin! ¡Vamos cáncer de una, compa! Levanten eso. ¡Escudo! ¡Escudo en el puesto! No era necesario, pero por lo menos se quedó ahí. Se quedó ahí, se quedó ahí. Ah, ya se destruye. El Hanzo a la derecha. Hanzo a la derecha. Hanzo a la derecha. ¡Vamos, el régimen está ahí! ¡Vamos, el régimen está ahí! ¡Vamos, el régimen está ahí! En el, en el migo sí lo maté. ¡L ninja se fue! ¡No, en el migo sí lo maté! Estamos ahí, sí! Ahi Ten cuidado que te caes por arriba Tranquilo viejo Vamos a hacerle creer que nosotros todavía estamos en el pelo Mira voy a hacerle creer que estamos en el pelo Mira voy a hacerle creer que estamos en el pelo Me voy a poner por acá una esquinita Que? Dejase para arriba Hanso nunca arriba Mono, mono, mono Gile a jacer, gile a jacer Oh fin Dale, voy a mantenerlo por aquí Oh my god, tirate del fuego mal viejo Yo estoy diciendo que ahí no podemos jugar por eso Porque nos van a caer de todos lados Nada, no importa Ah, el Hanso está arriba Poqueteando lo que haya Vamos por arriba Vamos por arriba Cambiaron Symmetra Si, si, están Symmetra El se cayó Sua, bravo Nice, 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 nice Buenísima, buenísima Allá La verga, loco Estoy viviendo Aún se Verga con esas vainas, a huevón Suave, voy a cambiarme Sí, voy a cambiarme, voy a cambiarme, voy a cambiarme Tiene para atrás Tiene para atrás, tiene para atrás No, no, no Eh... Ya, ya estaba perdido Y no, no Esa melodía El próximo está sonando Otra vez ¡Echo presente! Debemos dirigirnos hacia la carga ¡Quida la de arriba, hoy es bien! El universo fluye a la ruta Uno Uno a la izquierda ¿Lo voy a tirar acá? Ah, hay que cambiar los healers ya Pónganse Lucio Moira Llevo uno, llevo uno, dale dale, puchean 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 Ay, pucha, maten a la simetra, maten a la simetra, maten a la simetra Sucha madre, está con el ringer Muerta Nice, nice, nice El punto, el punto, el punto, nice Voy a flanquear, ¿me oyeron? Agarra por arriba por el high ground No me sigan Debemos asegurar el avance de la casa Muerte confirmada, ¿qué tal? Agarra high ground, Geyser Tope Tope Cuidado Cuidado Verga, me sobretimi, sorry Tope 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 El rojo está atrás, rojo atrás Tope 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 Ah, ya la vi, ya que va a quedar, va a quedar, va a quedar, va a quedar. Usaron la ulti del... ¿La ulti? ¿La ulti? ¿La ulti? Deja de tener la ulti de Rippo. No más seguro. Quiero cargar mi ulti mediante desde eso. Voy con el Aino. Healing, gracias. Se gana, se gana. Nice. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Si, si. Voy a guardar mi ulti. Tengo ulti. Los dos son mi incompia. Reaper. Reaper en el combo. Reaper en el combo todavía. Ya luego agarro el... Bola. Trata fuera. Gracias, J. García. Gracias, no, BBR. Yo soy un bulto, no sé jugar. Y GGG sí. GGG si no DPS... Listo, ya estoy adentro, te invito a comer Papá, te esconde, ¿no? Eso revivió estos momentos, estos momentos que dicen Vamos a revivir con Llamen a Cudi Llamen a Sergi Garravin La robó Mira, el fan está castiando ti, el fan está castiando ti, mira, el fan está castiando, mira, el fan está castiando Un equipo que va todo por el todo Yo lo daría todo por el guía ¿Qué te pasó? ¿Le prestaste la computadora? Está chigiendo, vale, a ver ¿Qué te apoya en el stream de Neocon Espo Reborn? Ey, llegó Lli No, no es de solamente diversión Lli, no más faltas tú, estamos los seis Siiii Chico, chico Chico, ¿qué le pasa a Kubi? Estamos en la reunión y Kubi no quiere venir ¿Qué le digo, chico? ¿Qué le digo? Dígame, ¿qué le digo a Kubi? Dígame, lo chico Dígame, se lo chico Ey, Robi va de DPS y estamos ganando, llega ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¡Qué le dices! ¡Qué le dices! ¡Qué le dices! ¡Qué le dices! Pero, pero ven al stream, llega el disco, por favor Linhas, Fletty Group, WTF? Me lo siento, invítenlo Invítenlo, ¿no? Se me salió sin querer Salte de ahí Para que converses con el equipo Salte de ahí Espera, espera, espera Ah, no, no, eso es que estamos en esta vaina De acá, invité a Rosa Beltroso Por favor, José ¿Por qué te llamaste? Ese soy yo, papá Esa es la segunda cuenta que me compré ¿Te apoya con Kubi bien o no viene? De otra vaina El favor healer de Panamá Viene la meura de Panamá Rosa Beltroso, marica ¡Rosa la vida! Te paso, weón Increíble Ah, pero Linhas aún ranca ¿Me importa? Eh... Voy, vengo, voy al baño, weón Tírala, tírala Vale Piqueen, pues Espérate, espérate Voy a hacer los placement de daño Para ver cómo... No me deja piquear, joder No me deja piquear, joder A mí no me deja piquear Ey, pique a piquear de DPS Es que Robi, Robi está agarrando DPS Por eso no me deja piquear, weón Espérate, espérate Robi, pon, pon... Healer Para ver si nos deja piquear a mí en tanque Robi Sí, porque es que está muy bajo en DPS, viejo Sí, era Robi Era Robi, era Robi Era Robi que estaba muy bajo en DPS Pero quítate el... quítate el... quítate el... quítate el DPS, viejo Porque si no, no... No se cambia el gancho Ya, ya, ahora sí Ahora sí Ahora sí Pon... offing Offing Fíjera porque Robi y Dandy pide Verga No puede jugar... Si Dale, Link Ok, mira Link Ah, para aquí Vamos a... a... a jugar... Pilla 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 Te sigo Te sigo, arrojame, no sabés el trozo Juguateco ¿Qué crees que el piqué no res? Habla Ahora no... En serio ¿Quién, quién? ¡Ay, hueputa, Herubiel! ¿Quién Bacer? Ah... Lo escuchaste cuando es el tío y todo Estaba ahí, loco Se fue Ahora si, empezamos a ganar con más Voy y vengo Estamos tan relajados que el link me está mandando mensajes y que preñame No le crean Charu ya, estarás bien sapo No le crees No le crees La guerra continúa Lo alas, 3 Lo alas Lo alas De adelante, de adelante ¡Uy! No 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 No, no Lo alas Lo alas Lo alas Lo alas No tenía munición La gente fue La gente fue La gente fue ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tiene el Megapack Vea que este mapa de Panamá tiene un solo Megapack ¿Por qué huyes? 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 ¡Prepárate para atacar! Selecciona a tu héroe ¿Cuál es esto? ¡Vamos a virrea! ¡Vamos a virrea! ¿Te acuerdas? ¿Tú utilizas sombra? Dale, escaleame todo lo que ha hackeado Trata de escalearte los más squishy o por lo menos el Reinhard de ellos escalele el Reinhard y ya entramos más fácil No tiramos, o fuimos a ir a Lucio todo muy bien ¡Kubi! ¡Kubi! ¡Ay! ¡Esto es piquito! Nuevo Neocon eSport Neocon eSport, Remorn aquí, estamos todos reunidos ¡Oh sí! ¡Oh no! Listo, listo ¡Ahorita se pone a construir Link! ¡No! Empieza a pegar la estructura para sacar material ¡Este auto no se pica! ¡Este auto no se pica! Tienen una Cimetra, tienen un Reinhard ¡Ehhh! ¡Si, si, si! ¡Hay que el Reinhard! Hay que el Reinhard ¡Haqueado! ¡Haqueado! Reinhard, reinhard, reinhard ¡Réinhard, reinhard, reinhard! ¡Nice! Nice Ok Moira, 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 Moira Moira 1, nice 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 3-0, 3-0 Get Tienen Tienen, aca El mío, el mío, tiene mejor calidad Mira el mío, o mira los tres Tres pantallas diferentes Tiene una brillita Si Sailing Oh dios Acae Rehaar Rehaar ha hackeado Me tunearon Y me volvieron pp Nice Sague a la tracer Sague a la tracer Sague a la tracer Sague a la tracer Maten a la tracer Me podieron matar a la tracer Dale, tire para atrás Tira para atrás Es el falter Es el pico Aaaaaaay Lo vi No pude reaccionar a tiempo No, no kinda Sorry, sorry Pensé que lo iba a bupiar para abajo Esta line Esta será no haber cargado Todavía se sabe el gravitaz Uy, me moví a tiempo Se fue ese mito rojo Se fue ese mito rojo Si, vamos perá, vamos perá Carga rojo Se deben tener chatter Rebeca Me está cazando Ya, bájala Vamos a llegar Funciono para P Offi, offi Esperame List no hombre no podía ir a tirar por las áreas dale dale cuando quieran cuando quieran hacían el combo 3, 2, 1, ya 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 ese era atrás conmigo nooo dale 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 ok eling la atrame andata la atrame la hacia abajo Se fue, esta mid, esta half, esta half, ya se fue Voy a flanquear, voy a flanquear Rojo, 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 rojo La madre es un f****n brigadita low Si Esta atras Atras, 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 atras Estan atras, están atras F****n que ch**n Nos falta, nos falta el poder de... Nos falta un ch**n, nos falta un ch**n Dale, dale, vamos No, recojan, recojan Vale Ok, déjame, déjame cargo Vamos a hacer algo Este man hackee al Reinhard Tu tiras el ch**n Suca madre Pero... Ay, a la verga Este man como pinga me tiró ese ch**n, huevado Es que tú dices lo que el ch**n ha jugado Nada más te voy a coger Me ha escrito arriba a la derecha, ese se esconde Ah, yo creo que es hermosa, huevado Si Ok, que le iba a decir, bueno Eh... La tercera, eh A la tercera A la tercera Si consigo la ultima y voy a cargar mi ultima y desde el principio Me está dando laca, huevado, me está dando laca Ya, la 3 se cayó Ay, hay alguien ponga la c**n, macho Tío Aún no se ha cargado Que ha sido, huevo, es que medio team se muera, huevo Listo pues Eh, podemos hacer el combo Esperame Que llegao No ultimo el zombario Agarra, agarra, agarra a Hegron Agarra a Hegron Agarra a Hegron Y trata de hackear el Reinhard Pa' hacer el combo Tengo ulti, tengo ulti Tengo ulti proto Dale, dale Espérame, espérame Espérame, espérame, espérame A ver, tírala, tírala, tírala! Ya ya ya! Ya, ya 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 ya! Escucha, eso era tirarla para poder tirar mi ultimate man! Priscil! Priscil! Mate, mate, mate! Escucha madre a la mercy, preciado! Mate en el Rehar, mate en el Rehar! Rehar, Rehar, aquí, Rehar, aquí! Dale, 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 mate al Rehar, mate Rehar! Nice No me importa, ni mo Yo tenía el corteo si no nos bajaban Si, si, eso si Viejo, estamos en oro viejo, aquí la administración de ultima no me importa Pues estamos en el mur Hay que jugarle con cuidado No se preocupen amigos Ya, ya fue esta vaina Ahí está Ahí está Tracer, tracer, tracer Tracer atrás Tracer atrás Tracer no recor- What? What? Tracer, bloquearlo, no puedo F***, falle, falle, healing, healing Thank you F*** Theseục cover Beat the Lo in ulti Aguantala, aguantala aguantala, aguantalo, aguantala, aguantalo, aguantala, aguantalo Ahí te voy f%$$ Esto va a morir y ser tuyo justo tal final Si, 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 si Toca el punto, toca el punto, toca el punto, toca el punto RAPIDO 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 TOCA EL P**** Nice Bien pin, bien pin, bien pin, bien pin f%$ Es que hice esto ne? No, es que esta yendo solo, huevado, esta yendo solo Salud A veces toca hacer lo que toca hacer Porque se necesita No hacerse nada No, no, no Ah, Orphe, se la extraña, señorito Saludos y bendiciones ¿En dónde él está hablando que no lo escucho? Él no está aquí Vamos a jugar Vamos a ir de nuevo No estás obligado a entender el sentido del universo Sí, ponte, podes ponerte mei No, no, mei no Dale, 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 dale Casi, casi, 360 Yo voy a culiar lo que voy a hacer ese coquiputa RobHawk Quiere venir a smurfear, que morfee Quiere venir a smurfear, que morfee llegue, que llegue morfee Ahora sí, ahora sí Es hora de jugar bien La visa De vuelta a mí Reúnense en mi posición Abajo RobHawk, ¿tienes abajo? Abajo, sí Vamos, mira, mira, mira Presenta atrás, presenta atrás Y sana de la perga, loco Ay, el más que está arriba Healing, healing, healing Gracias, gracias Están arriba los dos Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, tranquilo, 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 viejo Estoy escuchando el ojo de abajo Ok, la meta es superar Oh, no, 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 no Vamos a ver Vamos a ver Quedan aquí Lowy se fue Apuré el ruido Lowy se fue Bien, jertador mío La atriz se vino por atrás y está en el Lo violon Ahí puso, estaba Ah, no lo vi No lo vi, no lo vi, a la mía Yo te cari a la tracer, te sirva por ti Te quedaste mirando al rey Me llamo McRae Vamos a usar Policía, mi amigo Esto es un ángel Sigmo, pues Oh my god Ya, vengado No lo vi Es que la tracer estaba sola man, este man Este man es de morón y por eso me moría El tracer no podía hacer nada Ya, sick El tracer lo dejó atrás La tracer está por atrás No te pude dar el nano porque se me quedó en main Nice, nice, tranquilo, tranquilo Nice 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 Buena tracer Buena tracer, merci, nice Ya No hay pareja de bron Buena tracer 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 Buena Oye, el Macri, el Macri a la derecha de un toque Ahí, ahí Macri Nice Mi habilidad próxima está recargándose Vale, garras, Airon Ok, ahora se puso Saria Reúnanse en esta ubicación Igualito, olin, igualito Estoy muerto, estoy muerto, cuidado El Ringer voltea No, el de nosotros Nuestro Ringer, ya se lo bajaron por andar de loco A él lo habían visto Gracias LOL, estos manes están distrayéndose conmigo aquí atrás LOL Mata, matame nada más Maten al Ringer Nice Salvaje Oh, venían por allá y les dio también bonus Valeo, valeo Tienen Gengi Gengi Vamos a salir a la puerta Van a cambiar de puarta Vamos a tirar el Kn � Baker ения atrás, uno Nice El vaquear tiene ulti Man, porque este man no sube el kill Es que estabamos vaqueando, bajo el escudo es cuando este man Si, es que el man no subió el escudo Ese se puede rescatar, se puede rescatar Si, 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 vamos a regrupar todo Regrupense todo Ellos tienen grav Si, si, hay que regrupar Deja que Link consigue su ulti Tiramos Blizzard y tiramos Hainun Si todo falla, tira tu ulti Consigue tu ulti Ailing A ver, hay que empujar Nice, 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 bloqueado Tira para atrás que estamos en el fondo de ellos Tira para atrás Tenemos la 6 ulti Tenemos la 6 ulti Guardate el nano para el sigma O para el ringhard Y vamos a hacer el combo que avicé Pues el Blizzard, Blizzard Hainun Agarras Iron Link, agarras Iron y tirarlo Ellos cuando justo entran por acá Por esta esquina, le tiras el Blizzard por detras Vale Mira, vele, de a lo que yo entran De a lo que yo entran, de a lo que yo entran Cuidado que no te vean Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira 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 Demoramos mucho con el Blizzard Si No va a este Blizzard No va a este Blizzard Guarda el Blizzard Guarda el Blizzard Vamos a usar nano sigma Aguanta, aguanta, aguanta Dale Nano, 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 nano Na ve G는데요 Gengelo, 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 Gengelo. Gengelo, 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 Gengelo Chucha Madre Dale Blizzard de una, Blade Blizzard ¡Vamos al pizarre de una vez! ¡Nice! ¡Nice! ¡Lagueron todos en el pizarre! ¡Maten a todos los que tengan dentro en el pizarre! Merca, chucha, Macri, blanca. Oye, viva, 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 viva. Sí, te lo juro, Fred. Qué poqueteadera si tienes asqueroso. Sí, 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 ese Macri quedó defendido completamente. Es que nos dejaban la Mercy muy bien mucho tiempo, nos hacían fofos a la Mercy. No, 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 no. No, no, no. Dale, pa. Cubic. Ah, falta Cubic. Cubic. Se inviten a Cubic, pues. ¿Qué? Llega, llega, llega. ¿Toma cuántas de tiran computadora? Saludos DPTYGamer. Capaz no estabas chisteando, ya no quiero saber nada de Kofi Llamen a Ravinox Que se formente esta vaina Eso era imposible que debíamos perder, porque teníamos 6 Yo no debía hacer eso Yo debía esperar que el Genji ultiara Para soltear el Blade porque no teníamos ulti defensiva y así el Genji no era una amenaza Cuando el Genji ultiara, yo lo freno Al mismo tiempo Link tira el Blizzard, tu tiras el Hainu Se hace, se frena el push Si, pero es que íbamos a perder todas las ultimas ¿Kofi viene o no? Dice que viene, estamos esperando Invítelo pues Invítelo, que no lo tengo en esta cuenta Estoy esperando que se conecte Pero el no tiene mucho tiempo igual Si debíamos usar el Blizzard Si, pero es que lo teníamos que usar en la esquina Cuando yo vi que se cruzara en la esquina Ellos apenas pasaron en la esquina Es que no se, Link se tiró más atrás En vez de tirarlo justo donde él estaba Que lo vieron Hubiera frenado el Genji con su cuestión He choqueado y hubiera tirado Cuando yo iba a tirar la ulti me agarro y me tiró Casi me mata Por eso me retrocedí Ok ¿El te tiró que el Reflect? ¿El Reflect no? No, me tiró las, sabes Las normales y la espada Sufren, casi tome la espada Yo creo que si Por suerte se cayó abajo Yo no uso Amaya Así que no sé Pero si tú Le empiezas a congelar Él va a salir corriendo Porque apenas que tú lo congeles No, pero está El tiro desde lejos Ah, ya entendí No te había entendido O sea, la esquina del mal desde abajo No, es que por eso Por eso te había dicho Que te cubriras con la pared Para que no te vieran Una más Una más para arriba Debajo de mí Ah, eso es Ah, ok Ay, 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 ay Ahora sí Esta vaina Robo Power Ranger Y ahora ¿Quién más se tanque es? Eruviel Eruviel Vete tanque Ease Ay, Eruviel Versínate Yo no sé Eruviel tiene tanque Demasiado bajo entonces Eruviel ¿Qué me te cuenta? Eruviel Versín ¿Qué? ¿Por qué? Porque no me deja Poner tanque Eruviel ¿Tienes otra cuenta? Paso, Helio Y viene el ¿Estás en gol? Veamos Y sale Esa tan Y Todo obviamente va a estar repetido Vale, pues Pero Gracias Gracias a este Si está Un ranked No nos va a dejar El más cura si está un ranked o no ¿Cómo está un ranked? Yo creo Le puedo prestar esta La de Rosame el trozo Y me voy en la de Cana Menos usala tú de principal Maricón Suave, espérate Voy a buscar agua Mientras usted se comenta Dale Voy a mandarle la cuenta De Rubiel Mándamela ¿Ahora? Avisa Para poder Confirm Del validation De 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 Blizzard Ya, dice Revesa tu autenticator Va Aprobar Esa está en En platino Platino tanque Así que no debería Dando diferencia, igual en esta cuenta Que voy, yo creo que estoy En Daimon Yo lo dije en Daimon, si yo lo dije en Daimon No mal recuerdo Estoy en Kana No creo que ellos tengan esa cuenta Ah, para que él me invite A ver Yo creo que sí, lo tengo en diamante Oh, sí, lo tengo en diamante Esto es una de las cuentas que me prestaron Y yo dije, eh, préstame el que no se que Bla, bla, bla La pasmorfía cuando yo dije que lo dejé en diamante Ok Oh, qué es lo que ha dicho Erubiel, me sapeaste Está fallando Está fallando ZAPEO TOTAL ZAPO, ZAPITO Ahí volví ZAPATERO Bien zapo es Erubiel Volví a JASER Yo, estoy en KANA Ok, ya estamos los 6 Si Eh, mueve la sensibilidad de Erubiel Que tiene mis sensibilidades Ok, vamos a poner Todo por el entrenamiento Para que lo pruebe Que buena Para que él pruebe la sensibilidad No lo voy a poner No, no Él nada más tiene que poner Su sensibilidad de foley Ya La justicia no se servirá A la orden A la orden Muerte doble 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 Eh, Kuzupa Tu saltas Tu saltas con la rueda del mouse Estoy de racha Yo no Yo no Que chuchas esta vaina entonces Ah, con Lucio si Con Lucio si ¿Qué? Con Lucio yo salto con la rueda del mouse Eso es para agarrar más velocidad En las paredes O sea, es que ahí tengo más consistencia para saltar pues No trato con el espacio Porque en el espacio ¿Tengo que estar ahí qué? Y no me gusta pues Porque con la rueda del mouse Tu la mueves Mueves poquito a poquito Y él solo hace el vaina El link Ey, se volvió la banda Roblito, mi capitulante No pregunté quién estaba Ya... Ya te man configuró su sensibilidad Ya, 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 vamos Vamos adelante Dale, pues ¿Cómo va a ser la vaina? El vial va a dar off time Conmigo Yes ¿Va a hilear con... Con Kubik? Voy a depecear con Kubik Robi, tú vas a... Hacerle caso a todo lo que te va a decir Kubik Así que necesito que por favor Kubik le des indicaciones a Robi Y... Link va a ser lo mismo con... Cubik Cubik Cub, solamente dime que use click izquierdo Que diga aquí derecho Y que hable al oído Solo click derecho Recuerden que Robi tiene que practicar tracking con Moira Ok He oído No por nada por el track Escucha esto Pero no por nada por el tracking de Moira Me ha ayudado mucho He oído No está odiando No es fácil cambiar... No sé lo es No es fácil cambiar de objetivo cuando tienes a Moira ¿Cube? ¿Me hablo porque qué ¿De cómo? Yo QBID ¿Quién es QBID? Hay Kubik si que covina le di 1 1 mucha madre ahorita me dice que es partidazo con hanzo todos los hechos que ha habido y por haber maldición osea no puedes matarme con un cengata la misión todavía no termina ajá se puso a pelear solo cuando los otros manes ofi 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 ok 1 solo tiene hambre si se puede jugar me dicen ana me dicen me dicen me dicen ana macri doble también si me porque tenemos al senyata el senyata le tira el el cuestion si pero lo podemos voy a ponerme hanzo para tener mas daño ehhh primera ronda capturale ehhh 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 tambien que que caído el bicho este vaya la verga que madre es la limpieza limpieza si cambiese por favor Ponte Moira en vez de Ana Robin No, no es necesario Ana, Ana, Ana La Mercy en el punto Ya, este era el base ¿Claraciones? Vamos para atrás ¿Dónde está el Doomfist? Ya, vamos, hacemos el Doomfist ¡Push! 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 Tengo gobulendo Necesito healing, necesito healing Necesito healing, necesito healing ¿Cómo no está solo? Necesito healing, gracias Usó ulti Genji, Genji tiró ulti No puedo, no puedo huir de eso Me pusieron un muro en el medio Estalén en el punto Mueran uno por uno No mueran los dos juntos Estalén, Estalén Voy a cambiarme esta mierda Voy a cambiarme esta mierda Voy a ponerme Macri Tengo ulti, tengo Loool, gastaron ulti ahí Mira el mono aquí Te matas algo Si, 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 ni madre Voy atrás con el Si hay, si hay vaina Tiro ulti o que? Todo bien, todo bien, en el punto Vengan pa'l punto, vengan pa'l punto primero Vengan pa'l punto primero Vengan pa'l punto primero, vamos todos pa'l punto Todos pa'l punto Tiro ulti Tiro ulti El que verga La Mercy con el Doofis El fokin' de un fokin' fokin' Mucho saltarín loco No, 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 no Tenemos VIP, tenemos VIP, tenemos VIP Vamos a entrar con VIP Hamon atrás No, 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 no No, 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 no Pero si estara contigo El fokin' hamon me tiro pa'l Atras, ahuevado Verga, voy a ponerme Ripper ni pinga Ya me escabría, huevado Nice Ay, a la verga Yo, que chulo, se salta mi grave Lo, que lo desentaron Punto, que es punto voy a poner otra vaina, que me pongo le instalearon todo el espacio estos manes no son oro ni pinga no, estos manes no son oro ni pinga no, mira los nombres, mira los nombres mira los nombres y te vas a la cuenta tu condición parece bastante esta si, cambia tu sombra una vez yo voy a jugar a reaper ven, no se tu, robbie hola en este mapa, en este mapa ah ok ok, este mapa si no se que era el otro 5 1 1 3 2 3 2 3 el objetivo vuelvo enseguida el link, trata de odiar los raiders si, más que todo el jamón aquí no se vayan a tirar para el punto directo no se vayan a tirar de la bandera está bueno, está bueno, está bueno está bueno, está bueno dufi hackeo, dufi hackeo dufi hackeo entren, 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 entren entren, entren además está la dana y el mono el mono está conmigo y el jamón estoy muerto hackea, hackea, hackea la mercie nice el jamón y el mono atrás mono en mi, mono en mi jamón hackeo, jamón hackeo mono, mono en mi vengue atrás, vengue atrás, vengue atrás vengue atrás vengue atrás punto voy por el, voy por el, voy por el me quedo en la misma esquina dead dead baby me llevo de todos modos voy a montar en el punto dead voy a jacer está solo no te veo jacer alguien viene por la izquierda él no va a poder saltar no va a poder saltar viejo voy a pokearlo y casi me empujo anti, anti mono, anti mono hay otra opción, hay otra opción hay otra opción hay otra opción yendo me guppiaron jajaja se lo hice hacer colocarlas adentro nice, 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 nice no a ti la, la, la vete de aquí estamos, vamos no mueran uuuu pero tira tienen citadas las paredes y eso dale voy a estalia voy a estalia Es que estamos estalizando, no podemos salir del punto Igual estamos bien, 67 Llega 70 Creo que podemos puchar a eso, no tiene mercy Le saco los pichos Aguanten, aguanten, aguanten Puchan, 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 que no tiene mercy Puchan, puchan, que no tiene mercy Se voy a tirar a... High school A Reaper Anti, anti, anti Anti, 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 maten al Gigi Gigi, aquí Maten al Gigi Maten al Gigi Maten al Gigi Mata Te ayudamos a completar tu misión Murió Ven, 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 ven para el cuarto Tira para el cuarto, offy Multea, link, link, multea Pulsea Pulsea, pulsea, pulsea Pulsea Carre Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Gigi, luego, Gigi, luego, Gigi, luego, Gigi, luego Gigi, luego, Gigi, luego F**k, este... Están foketeando tu, bro, huevo Gigi en mí, Gigi en mí Gigi, aquí, aquí Vaya Acérquense para un ataque especial No, 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 así estamos bien, así estamos bien, así estamos bien Estamos, sí, estamos bien así, estamos bien así Estamos bien así Estamos bien así Lo único que podemos cambiar es un Rengard O sea, lo único que podemos cambiar es el Rengard No, por eso Si no funciona, nos cambiamos Pero ahora mismo estamos bien Ok Ok No, pero es que no van a... ya no van a jugar a live Ya no van a jugar a live Ellos cambiaron Primero cambiaron al Macri Primero cambiaron al Macri Y van a cambiar al BNG también Lo más seguro Buenas Eyyyyyyy U sea rata Mest Ausm de la infancia ¿Está bueno que es ? Cinco, cuatro, tres Tres, dos, uno Tercera corte Este es el objetivo No, first No, no No, no Me explose cada vez dada en el mañana ¡Hola, hola! ¡Nice! ¡Vamos! 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 ¡Nice! ¡Nice! ¡Lana! ¡Lana! ¡Nice! ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡Qué mentira! ¡Me durmió la Ana! ¡Vaya! ¡Ay sí! ¡Atrájenme! ¡El mono en el punto! ¡Ya! ¡Ey, el mono de... ¡Mierdn! 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 ¡Italia! Tiene para atrás, tiene para atrás, tiene para atrás que el gato lo dice que ya matame Jalla la verga cubista, poco No, es que no tenía velocidad Me pusieron duro Sale en el punto, sale en el punto, sale en el punto Sale en el punto, sale en el punto Nice, nice, nice Sigue saliendo, sigue saliendo, sigue saliendo el punto Mueran en el punto, mueren en el punto Animo, tiene para atrás, tiene para atrás Agúvense aquí Eh, Eruviel, suicidete, 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 que no te van a matar Agúvense conmigo También tenemos IMP, podríamos combiar IMP bomba Si, IMP bomba, o IMP, no, vamos a dejar IMP, IMP para el blossom Agúvense a echar el bomba Dale, 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 VAYAM 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 VAYAM! Corran, 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 corran Estas LOW, estás LOW Estas demasiado LOW Que dice Bien, verdad Nice, 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 nice Todos para el punto Si, 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 hay en el punto Estas LOW, ta ALP, ta ALP, ta ALP todo en el punto, todo en el punto, todo en el punto, no lo correteen, no lo correteen, te queden en el punto todos. Ok, ahora el Glossom, hasta el Glossom. Glossom, no importa, EMP, EMP Nano, Nano, Nano Reaper. Aquí vamos, aquí vamos Amon. No hay, no hay, no hay, maten a Amon. Mataron. Tienes que guardar la botella, yo uso para esto. No importa, no importa, vamos, vamos. El próximo fight vamos a hacer, vamos a hacer el, 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 el Nano Reaper. Vamos a hacer Nano Reinhardt, EMP o Nano Reaper. ¿Qué hacemos? Voy a agarrar, voy a agarrar Flank, voy a agarrar Flank, voy a agarrar Flank. EMP y Nano Reaper. Veo, este era mi Flank, ¿no? Tenías que entrar por el centro. ¿Cuál es el combo? Tu ulti, el ulti. Y tu ulti. Y tu ulti. Vamos en el medio. Voy a agarrar la LANA. Vamos por el peso. Entren, 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 entren. Vamos, hackeo, vamos, hackeo. Dale, dale, dale. Pa dentro, pa dentro. Te veo. ¿Mi lado? ¿Cuándo la LANA? Dale, Lini, EMP. Vaya la verga, loco. La cagué. Te damos el punto, te damos el punto, te damos el punto. Oh, tienen anti, están anti. Ah, chuzo. Oh, tiempo que tiene ese Macri. Ay, la bestia. Dale en el punto, dale en el punto, dale en el punto. Dale en el punto, dale en el punto. Briru, 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 Briru. Chaman, toqué el botón de retrocedilo, retrocedilo. Voy a tocar arriba, cabullito, cabullito, cabullito. Dormí, ya está muerto. Vaya. No, toquen el punto, toquen el punto, toquen el punto. Nice, 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 nice. Ay, suso. No, 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 no. No, 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 no. No puedes tener que tirar a la instrucción. Joder. Ay. Estaba bien bueno. Cada man, que asco. Que asco que doy, Frank. Te puse por andar jugando. Ok. Ya, one of life. A ver la vida. O sea, que ya estaba bien pasado. Unido, quiero crecer. Bueno, así es que esa vaina es de oro. Eso no es de oro, papi. Es que ellos no son oro. Ellos no son héroes. Ellos no son oro. Ellos no son oro. No, 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 no. Toque el botón que no era. Igual. Ultea, man. Aunque salga mal, ultea, viejo. Porque todo eso estaba caleado. Dale, vitem, pues. Sergio está llorando porque no ultiaste. Milly, Milly Hola Miracuz Saludos Y Rubial Te imaginas que esa cueca Llega Sergio Que llegue No seleccionó Ah, lo cancelaron Están buenas las partidas Lo siento, lo siento de verdad La report La report Mira When, where, who y how Esos manes eran Eran fucking, fucking team a huevo No, yo viví los 6 Los 6 eran team Y estaban practicando No, los 6 No, los 4 estaban jugando dive con el genji Porque el genji, el genji, el líder del panda es fucking genji Si ustedes entran al perfil, bueno, el perfil está bloqueado Porque si tu ves, el wher estaba jugando de un fidel, el de un fidel no era tan bueno Cuando me cambié de reaper fue que el man dije Macri porque no lo aguantó a huevo Además, el man es master tank, no es, no es, no es, no es Dike, Dike Fulip, que es Chucha madre Chucha madre No, yo tampoco Es más, desde la temporada 2 No salgo por ahí Esa entrada para mí ya no existe ¿En serio? La verdad es que no van a ver a todos No van a ver a todos Jodieron También una entrada a la derecha, sabían Ahí está Bien dormido 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 Toma Dale, tibak Tienen, reinar atacan, reinar atacan Activando la barrera 사고 Dale Voy, 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 voy Voy, 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 voy Ya no vieron, ya Va, va, va factors Teleport telep revenues Teleport, teleport NOOOOOO Me van a matar Me van a matar No przeci No正rict Te reporto los res Cambien, 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 cambien Omega lol No Un Reinhard? Te escucho un Reinhard No estás aquí, acabas de buscar el nombre Porque me dejan hacer esto la mamá Que puches en la... Tienes Mood Ya tuve fullshot Estas muy... Majo WTF necesaria huevado Yo lo dejo huevada farao Eh... No, espérate ¿Qué? Tuve entrado, tuve aquí, átale, tuve aquí, mira Si puedes hackear al Reinhard O a la Ana, pero agradecería bastante Susura, está bien difícil Le estoy dando focus a la Ana, pero... Pero entrar hasta el Reinhard está difícil Espérate el Reinhard Hackeo? Ya, ya, los hackeo, los hackeo A ver... Oh, las iniciaron comba Choso Lo voltearon, loco Lo estaba hackeando Pero no me dieron la vuelta Ahí no se podía hacer nada Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí Lo logré Lo logré Dale pude a mí no... Pude a mí no... ¿Qué de pude que te dijo? Naah Ya, ya, ya... ¡Aún no se ha acabado! ¡Gracias! ¡Llegó Yurai! ¡Yurai! ¡Terreamos Yurai! Fue el coach el... ...el tanque creo que era ¡Mmm! ¡Sí! ¡Sí! Fíjense lo que sea el Rengar a huevo ¡Fuck! ¡No Rengar no! ¡Sí! ¡No Rengar! ¡De serio el Rengar está... ... persiguiéndote wey! ¡Dale wey! ¡Vamos wey! ¡Estamos jugando a ver! ¡Nos vemos en el ratito! ¡Bien! ¡Vete Batista! ¡Vamos jugando a su obligado! ¡Vete Hance! ¡Ace! ¡Raciendo de la... que el link se vaya a... link vete McCree vete McCree vete Batiste Rubik y Robic vete Mercer podemos jugar algo el link puede jugar Ash porque tiene un game el link puede jugar no escucharon la sabiduria de Julio háganle caso el es muy bueno con con dynamite dynamite y pull tirate McCree tirate McCree no estás obligado a extender el sentido del universo vengan todos aquí ah wow post come on no yo estoy bien feliz en mi steam gringo ya no 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 llega 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 quiero hacer algo he aprendido un poco de mi team así que no verás llega 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 un momentito para que me empujes no te fui muy largo si me fui muy lejos ¿dónde estás? dale dale 5 4 3 2 1 1 vamos para atrás vamos para atrás vamos para atrás vamos para atrás no solamente 3 en el punto 3 en el punto 3 en el punto está de está de mi chill bueno buena ok jayce vete para la derecha coge off angles la de mi chill gracias ok yo quiero verte flanquear más jayce no no tienes que hacer super flanquear solamente tienes que pegarle deja de estarse parada costado derecha no te juegues suficientemente solo mantén tu distancia mantén tu distancia mantén tu distancia me durmiaron no te destaquees con eruvier 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 es otro ángulo ya paqué si no me va a pasar nooo fucking eruvier cuando tu juegas cuando tu juegas cuando tu juegas poke o spam comp tu quieres mantener la distancia contra contra reinhard y generalmente sigma quiere coger off angles con con ash la jugada de la partida por que no por que no por que no es mejor por que no reina no te 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 porque hemos porque porque ellos con speed pueden llegarte en tu cara de uno o lo que sea con sus cuit no el mejor el spawn comp quiere 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 ángulos diferentes para spamearlos y que ellos vayan sufriendo de la presión la presión de ustedes si te stackeas mucho con orisa el raja solamente tiene que ir hacia ustedes si si el grupo se separa el raja tiene que elegir a quien quiere empujar y el otro grupo puede presionarlo bueno se intentó al menos yo creo que esta solo no tan solo pero un poco distanciado osea tu ves donde ellos quieren rotar por ejemplo ahi donde quieren rotar en main tu vas a ver en una fita india este rubia estaba bien este rubia estaba bien a la izquierda y tu si estuvieras a la derecha estuvieras pegándole mientras a su backline mientras rubia puede a la derecha yo me muevo para mantener la distancia si ustedes se quieren generalmente no quieren rotar mucho quieren que ellos sufran un montón mientras ellos están tratando de rotar si 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 van por si van por si van por si van por el raja el raja puede usar su fortify y le pueden dar lampara y tu puedes no y tu mientras tanto tu estas rompiendo tu estas matando su backline porque tu estas cogiendo otro ángulo y Raja no puede usar su shield para todos lados ahora todos Ahora todos somos soldados Julio por que no me felicitaste Julio esta ves tu cumpleaños hay ¿ makeup? hace tres días Julio que verde ¿eh? tu nunca me dijiste tu cumpleaños queồnghuli porque yo no tengo Facebook agradecido por el Billy Yo no tengo facebook, yo eliminé mi facebook Estuve esperando lo mismo en el día So horrible Pues si ninguno de ustedes me felicitaron a mi cumpleaños ¿Cuándo tu cumpleaños? Me tiene 9 de marzo Ah pues yo te felicité Buah como así loco Bueno pues tu me hiciste el mismo día Si me has dicho antes, no habrá que si No puedo La justicia se servirá a su Ey tú tienes Que verga, tú tienes a Tú tienes a Majin K ¿Tú tienes a Majin K y agrega WTF? Él es uno de los main tanks de la organización de la que estoy La que más de las notas tiene Chaaa, el más El más estremendo main tank El menos es un muy buen main tank Chico, vamos a jugar si cada uno sepa jugar Ya, no juguemos en composición Jaaaa, ahí te das cuenta No mentira, esa composición es una basura Se arraja ¿Quién tengo o que no? Estoy cansado de esperar Yo no sé jugar diva No jugué Chaaaa Chaaaa A ver Esa es una supera Chaaaa 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 O sea que se dañó mi abanico, chucha madre Ahorita no necesitas velocidad, lo que necesitas es cruzar ese puente Y después cruzar ese puente puedo ser lucido Algo que hubiera esa vaina, loco Rojo que es Yushin y Rialto Algo que hubiera esa vaina, yo Bueno, tienes que aprender Healing, 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 healing Si vas a healing, se murió el Reaper Ahí a la verga, es el mismo Hanzo de ahorita, el mismo Hanzo es Murph Mira, es el mismo Es eso mismo Healing Mira, mira, es huge Huge Porque nunca me dejaba jugar nada Gracias No veo a nadie, si mueren es su culpa La mato diciendo Verga, verga, me morí Me morí Desalvajada Chuzo, falta de otro Chuzo, falta de otro No importa el Dasha No importa el Dasha, estoy abajo Ey, que fue eso Hay tipo un Spike El Dasha hacia arriba no ha importado Ese estaba abajo Un Spike de la Mei Un Hanzo Un Hanzo Derecha, derecha, nooo La Mei es primordial Osea, no No puedes permitrate el lujo de ignorarla Tu como Rocco Primero la Mei, luego la Sari Gracias Gracias, alguien que me entiende Y yo estoy No tiras en Mercy Lego, Lego, Lego Ay, eso está perdido, eso está perdido Moro, moro rápido Hay que focus a la Mei, es la que te ha jodido La Mei, la Mei está en high ground Si, la Mei está Ya, ya el Ripper está No, el Ripper está bien O sea, ya el Ripper está med ¡De vuelta al combate! La Mei no puede matar a mi amigo, nunca me ha matado En altito creo que fue ella No, ella nunca me ha matado a mi Ay, a la verga, ahora sí me ha matado No, no Ahora sí me ha matado, pero ella nunca me ha matado a mi La adversaria la agarré Buena Tira ulti, tira ulti Daleee, ay a la verga Ay, buena vuelta, super buena vuelta Ya, de quieto O sea, ya está full cargado o que? A la bestia, no puedes A la bestia, no puedes A la bestia A la bestia A la bestia Y a la bestia De nada No puede ser De nada la bestia wall, wall muerto wall muerto speed ella no había tirado eso ya no, no puede ser tope en el punto tope en el punto tope en el punto ay ay, yo llegué yo llegué yo llegué yo llegué yo llegué por qué no vamos, Rory y Sebastian yo voy a jugar yo voy a jugar Rory yo voy a jugar Rory porque no, te entiendo No quieres jugar a Rengar, tú querías jugar a Rengar ¿Por qué no? Tal vez se puede Uriza y DIVA Yo no sé jugar a DIVA Él no se ahoga a DIVA, loco ¿Quién es Yorel? DIVA DIVA Te tengo que estar junto a García cuando se la vende Yo sé que yo voy a avisar a Ah Я Leccia Vale, sí Avísale a Nubiel para que Nubiel tira la... Nada más poquetea al link Alta arriba Está frankeando por la derecha Está por atrás A la derecha, me bajó ¡Ven! ¡No te escuchas en...! ¡Aaah! 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 ¡Está convirtiendo! ¡No sirvió por favor! Ahora te voy a subir un poquito de volumen Toda esta culpa es rave Volvíes, vete, vete me instante ¡Boby! ¡No sirvió! ¡No sirvió por favor! ¡Nunca! 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 Quedó, 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 quedó adelante, quedó muy atrás, quedó atrás de donde pude descubrirme Y me percaté tarde cuando me estaban dando Dos balazos ¡El barriceno! ¡Bueno que otra partida, pues! Quizás seré mi última ya, se sacó de la hora ¿Crees que trabaja mañana? Porque es hora... No, tengo que levantarme temprano Tengo que levantarme temprano Elige el rompo Ya, voy a dar escogirlo ¿Quién falta? Tú Ah, falta yo también Madre mía Voy a practicar más, oyeron muchachos Se los juro Ya llevas disemple Jajajaja No, 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 no Es que yo era... Es desgraciado ¿Abriré otra vaina ya? Pero... Me dio la ley a Jameser Que me iba para valorar No lo quiero hacer nada Un spec error server Parece que se crashó No, se, lo más seguro que se cayó Eran los servidores de Blizzard Dale para ahí Búscate otro deathmatch para ver No puedo elegir Viste? Cancela LOL Me mandó a pedir... Agarrar vaina de nuevo Si, si, si Se los de Blizzard fueron a la verga Chuzo, tan dead game está esta vaina ya 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 Link, dale Link, piquea Es el coronavirus Link, piquea Chico 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 Y entonces el horario de la rank es cuando va a ser Yo ya no voy a jugar más rank Si, si queda loco Ah, pero si hay una mujer Yo doy Yo le enseño ¿Una mujer? What? Si Si, te queda loco Si es mi waifu Si es mi waifu lo enseño La educo Y que comando ¿Y que como tú? ¿Porque no aceptas efectivo? Y que no Yo acepto carne Encuérdate Un D4 al ICQ Y que la granja ¿Te vas estremeando todavía? Geyser Yo estoy estremeando por favor No estamos estremeando Hasta nos restremeando Puede Yo estoy estremeando aquí El있oreñame ¿Ah? El íerreñame No sé si eres maricola Llegando a Chadoria ¿Lol? Ahora todos somos soldados No No Este perro viejo aprende a... Algunos trucos Llegando a Chadoria Llegando a Chadoria La rodilla La rodilla Fuera afuera Bienvenidos a Blizzard Prepara tus defensas This dead game Tienen el mismo... Tienen el mismo Reinhardt Smurf Se Focusealo el El Aether Yurai Regresaste El Aether El Revival Day El Revival Day No te escucho nada No te escucho nada ¿Cuál es la composición? Para que veas como se fue a Double Shield Hola Joder Lo puedes ver en cualquier otro día ¿Cuál es la composición? Lo puse en... ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves a Baptiste? ¿Baptiste o puedes...? ¿Merci? ¿Merci o Baptiste? ¿Qué? ¿Merci o Baptiste? ¿Ahh, yo? Sí. No, como es. Entonces tu escudo primero. No. Estoy poqueteando, daño, que es mío, compa. No, papi. Oh, 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 oh. Blank así, no gusta blanquear viejo. Ahí está. Y llevé dos kills cuando se puede acá. Ellos cambiaron de tanques. Atrás. Un agüido a la izquierda. Tienen un agüido lo asqueroso. Ahí está, ahí, 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 no tienen el ringer. No puedes. Ya estoy muerto. Yo no sabía que había otra huido, bro. Fue la que mató a Norres. Cuálate, Macri. Mejor link. Cuálate, Macri. Macri y Ash. Chuzo, Cubic, todas las plenas. ¿Qué? Todas las plenas. Chuzo. Chuzo. Ok. Atrás de la H. Digo, la eco, transforma en H. Matala, 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 matala. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Agarrao. Ok. Didi. Ok, salud. Chuzo. Si, si, si. Tienen... Ya, en Wallhawk. En Wallhawk, en Wallhawk. Man, pero... ¿Qué van a hacer? Lo dice. Yo estoy esperando lo dice y de repente no se mueve. Mira todo ese espacio. Ah, yo pensé que había ganado el punto. No, no, no había ganado nada. ¿Ya para qué? La W está a la derecha. No, pero ese poco se hacía. Pero ese poco se hacía. Tiene la ulti de Robby. Chatter. Man, esa rotación. ¡No vengan al punto! 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 Voy a ulti aquí. Voy a cambiar. ¡No vengan al punto! ¡Cuidado a la derecha! ¡Cuidado a la derecha! ¡Cuidado a la derecha! Me voltearon. Me bajó. ¡Vengan aquí! ¡Dime! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos saliendo de acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos saliendo de acá! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! Nooo! withinour Tengo ulti, tengo ulti Tengo ulti, tengo ulti No vas a matar a la Echo No vas a matar a la Echo Tiene el pom Y UTE me cruza a Echo Y UTE me cruza a Echo CIRCUITOS ADAPTIVOS ACTIVADOS CIRCUITOS ADAPTIVOS ACTIVADOS FUK HERMANO Que tan pleno No CIRCUITOS ADAPTIVOS La wigo at auto Si avance Avance Si avance De vuelta Enlist sh** ay ay la perra espigus la perra eco eco low eco low eco low que rayo fue eso? eco low me jadeció suzo me jadeció allá atrás mata el reja, mata el reja, rejalo, rejalo porque te ando bien corre jacer, corre nice, nice rejhard atrás atrás rejhard atrás de ti un rejhard anti no puede hacer nada atrás está la lazaria cuidado, estás, estás, estás dos contra uno, estás desventaja cuidado una lazaria una lazaria una lazaria hay full charge bro tengo un grado ok aguanto mata la muera, muera, muera la luz, muera la luz, muera la luz, muera la luz oh my god muera la luz oh my god la dejaron vivir a huevado no oh my god oh my god si no no suceso nos ponemos el rejhard porque yo estaba aquí al lado es que es la hua si si, la hua está un poquito más con la 0 si, nos invitan a huevado están por ahí jugando valor que están jugando uno de 2 la hua chav, te quede en bronce chav, te quede en bronce joy Eh, Jim, yo no creo que sea una idea que no es Echo, porque Echo requiere que sepa usar todos los personajes, porque lo valioso de ella es que sepa, 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 sepa que copiar y la copia sea... En el momento, bajo por todo. Ey, manda party, pues. Estamos full, estamos full. Ey, eh, dale dale dale. Si esperas Eta, si esperas Eta, yo voy saliendo, así que... Ah, bueno, Kubic se va a quedar toda la noche. No. Ahhhh. Tú nos quedas con los Nakamba y qué te quieren. Con los Nakamba. Con los Ohana. Ohana. Con los Nakamba. Los Nakamba Warriors. Kubic, vete, vete, vete Ana. Pobre cus. Vamos a ir por la derecha. Vamos a entrar por los Spartans. Vamos a hacer una escalera. Vamos a rotar. Vamos a ir por atrás de ellas con el skin. No un cajín es el skin. Eh, Roby. Cuando yo te de la señal. Cuando tú y te de la señal. Eh, vas a tirar el skin. Téralo ya. Ahora mismo lo puedes tirar ya. Está bien, sepa. No. 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 ya ya la zona está afuera están anti-fug, gobul en 4 oh my god oh my god tengo uu a ti está el rey, el rey está a ti ya tengo uu en 5 atrás está el genji me mató falta el genji mata las alas no, está la gana arriba la atajillando no hay una gana arriba ¡ya la maté! me mató antes que la matarla sí o no este, qué se puede hacer qué vaina su buc, está huge 우xe Fred, no te podiam oscurar porque estamos dentro de cuartos Tranquilo 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 Tame caga mía que yo fui y tras切ale que planteamos Bubco si fue error mio sorry La stand start arriba Voy a hacer algo bien pretty Lo voy a hacer algo bien pretty Y la muera está en nano La Mei tiene que concentrarse en la Widow para colocar el muro La Mei tiene que concentrarse en los tanques La Widow la tiene que matar la red La Mei nunca va a funcionar La Mei va atrás de la red Tengo ulti Gracias Acabo de usarlo para healer bajo Ya, 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 tírala, tírala ¿Qué cosa? Está luego el flame Healing, gracias, healing, healing, healing Ahí está Ok, vamos a salvarlo ¿A dónde está? Está muerto Vamos a hacer algo Tienen genji, tienen genji Voy a copiar genji Este más me manda el nano Yo hago el blade El dragon blade Vale Vale Vale, voy para allá Tiro gravitas Mmm... Si es necesario, sí, puedo tíralo Me atrasa, me atrasa Me atrasa Me atrasa Ya Me mató el genji Genjizazo Tengo que tirarle nano a rey No había que tirarle nano a rey No había que tirarle nano a rey Está luego el genji Chuzo me puneo Me siento que me está matando demasiado Esa era la... Esa era la sniper No, el Genji me está jodiendo mucho porque cuando me pongo a pelear con el Reinhard, el Genji me empieza a pelear con la seguridad. Y el de él, necesito informar a la boca. Y no me lo está caliendo. F***ing Herubias, Valer. Vamos a ir por arriba. Vamos a ir por arriba, 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 arriba. Speed. Es Alana, vamos. Muerta. Huge. Push. Ya usé toda la equipa de aquí. Tienes UB. Tienes UB. Anti, 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 anti. Healing, healing, healing atras, healing. Cerca. Tengo UB dentro. Oh, my God. Estaba hiliando por acá. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Es, es el gran T-Rogo. Hay un gran T-Rogo. Tienes un gran T-Rogo. Es el gran T-Rogo. Es el gran T-Rogo. Lo puso a un costado, ese para atrás nada más Tengo ulti, tiro ulti, tiro ulti Vivo, 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 tiene ulti Se la deflectaron, se la deflectaron Se la deflectaron Si La mierda Se la vio fliti Cuidado atrás Mierda Mierda Barrera activa Si vayan por arriba, yo voy a... Si vayan por arriba Reinhardt, quien ignoró al Reinhardt No, arriba Tiraron, Blade, Graviton, Reinhardt Un solo run y mi ulti Vengan, no van a llegar, no van a llegar, no van a llegar No van a llegar, no van a llegar No van a llegar, no van a llegar Vieron al spawn Pucha huevado, es que no había target, huevado No había focus Es que yo estoy en verga en tanque, no estaba sin culo No había 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 Si o no, TG Lo Estoy bien en fin No 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 Se la pague Perdón Se fue a policía el deca y todo Oye, en Nate ganaron como cinco partidas seguidas Si No El problema soy yo No El problema El problema es que me pusieron a jugar tanque, cu P-p-t-am También También también, también bájalo a healer y ponme el PS no podemos poner la diferencia de él no me deja su equipo esto es trekking y seguimos así vamos a hacer top-con pues ya me poneme healer pues no, viene TG ah, viene TG pero TG que falta venir porque el Rosa Mendoza la está usando la está usando pero bien bueno señorías gracias gracias por la partida me voy retirando por hoy pues chau buenas noches es que tiene la de suyón creo que tiene la de suyón, no estoy seguro o Eruviel cambia a la 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 Cuando, 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 cuando estén listo, tenga que acostarme un rato en el sofá No, no, yo estoy listo, como así Ok, voy a acostarme un rato en el sofá, chateame en el whatsapp cuando están listos Ok No sé si le pueden dar una llamada ceja, pero No, 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 ah, ya llevo, llevo, po Ey, tú estás usando rosamel del trozo Ah, ya la habrán usado, ya la habrán usado Ya, Eruviel la dejó usado Cámbiale las sensibilidades, que Eruviel le estamos usando Vale No cambiaste más nada No sé qué más cambia No, solamente me imagino que las sensibilidades Tú lo reseteaste de default, no Eruviel Sí Ok Ya que cambió, reseteó todo Dale, yo voy tanque Es que no te dejo de pensar No, vos, no Y pie, y pie Carriano re No, no, ma, no, 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 no Y volante esperanza Ese que tu ya Ponte el Arcade de CD, que es 1K El Arcade Oíste Ve que este magusa ahora si se da bien la Ok Te siento grandioso Ya no soy un vector No, no, no No Estoy en rachas ¿Qué quieres hacer? No 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 se gana Kron lol gilame gilame no pero es que yo no tengo heal esta buena, vamos vamos a hacer graf dragon graf blade que diga hay que parar rehan, guarda un poco ahi esta señor wow jefe dale tiene dentro lloro esta todo en el graf esta todo en el graf no se mueran no 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 si me trajo tanto jod moo si me trajo tanto mordel rrgrup mordel y y y y y al punto, vamos para el punto, vamos para el punto 2 quintos, reta, jugado no tienes heal, no tienes heal voy a ponerme rojo jugado yo voy a tratar de abrir espacio para entrar esta buena está muerta no tiene muera tiro bob, tiro bob, rápido, vengan tiranla para el punto, para el punto de la campana para la campana, para la campana, dale tiranla para la campana, dale muere, muere, reinja, reinja low, reinja low corriente, tirada, arribada no estás otra, ¿verdad? ahí, ahí me encanta que dejan al mar dentro al final la campana la campana está jugando por ahí a... arriba tengo nano rey está a la izquierda vamos a la mano rey 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 o sea, me puedes ganar a mi también y le bravo la dame de BASION si, 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 está saliendo, genja, genja, genja a 3-0 a 3-0 mandala, 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 mandala mandala, mandala acato ahí, mira no tienes visión, papi no tienes visión oh, nice dale, 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 dale pucha, 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 pucha ya, está bueno, está bueno dale, para el punto, todos para el punto todos para el punto 3-0 vamos a ir, vamos a ir arriba vamos a ir arriba nice, 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 nice 3-0 3-0 nice, nice anti chulo, TG está hu nice nice yo lo acompañe él mató al TORJOR y yo lo terminé hermoso a tal bastión prepara tus defensas y yo no fui a B porque el reyjard el reyjard selecciona a TORJOR no lo escuché con el reyjard o sea, yo estaba agrupado haber metido un full som ahí en el medio y... mmm que juego TORJOR bien ya, Wally ¿Puedes jugar main? ahhh ¿Puedes jugar main? I wanted to play Ashe ¿Puedes jugar main? ¿Puedes jugar main? ¿Puedes jugar Ashe? ¿Puedes jugar main? 1-4-4-4-2-0 uh, ¿Puedes jugar Merci? en esta round ¿Ser go? Sí Si, pero no, no, no es mucho más, mejor, mejor la Mercy back porque pega a la Ashe Oh man Te pegó el hambre Más mal, Más mal Shuf, ready, back up Alguien, alguien Shufi, hay que hacerle vayna a este man ¿Aufí? El enemigo está aquí Viene Reijan entrando. ¡Dorunclo! ¡Merecha huevada! Vienen Widow al frente. Están reciando, la Marcia está reciando. Viene el Reijan aparte. El main tank, no se podía perseguir a la ciudad. Está la Widow y el Reijan en el punto de la Marcia. No hay nada. No hay nada. Alguien se va a dar a lo suyo. Mata la Zarya. ¡Oh, nice! Tiene un Jumrat Ripper ahora. Nice, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. Estoy llegando, estoy llegando. Estoy llegando. Tranquilo, papi. Acuérdate, acuérdate de lo que te he dicho, Tenman. Voy a esperar que entren, voy a esperar que entren todo. ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Oh, entras demasiado solo, viejo! ¡Ripper dead! ¡Nice! Te lo revieron. Te lo revieron. Te lo revieron a Ripper. Le revieron a Ripper. Al fin. Pero ya, esto está perdido. Yo me sobrestequen y me gastaron. ¡Alú, vente aquí! ¡No se preocupen, amigos! ¡Cierra el sueco! Sí, pero en ese momento de reseo lo aprovecharon y hicieron... No, yo... Yo podía frenar al Reinhardt, pero no sé por qué me sharió a mí cuando yo lo sharié a él. Entendido. Ok. Ellos deben tener grano. Y el chat. Y la... El Ripper. Juan, ¿por qué le tiraste el mana, viejo? Lo ibas a unirá. La Ripper era anti. Aquí tienen que matar a los healers. Un borracho. 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 Se van a tirar Dale, tira para atrás Dale, dale Ahí está, corra Nice, nice bait, nice bait Tuviste lo que hizo Nice Tuviste lo que hizo back Está pasando El man estaba batiendo Y yo le tiré el TNK Y que Batea, papi, batea Cambiaron la chumrad por el sol Y las áreas por una diva Estamos a usar el Enemigos de nuestra órbita La que arriba estaba en la chumpe Estamos a usar el Ah bueno Le asigno a ulti Le ventan a ulti Están entrando por main No, no Yo no uso ni la de Mercy ni la de Mueras Creo No, no No hay No hay No hay No hay No hay Tienen, tienen Pharah No, 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 estamos bien, estamos bien, no hace nada, viejo No tengo cudo papi, no tengo cudo, están entrando por main, están entrando por main No tengo cudo, no tengo cudo, no tengo cudo, me tiro cudo, oi La deeva comio arriba Me mató la deeva LOL Ya tu lo sabes Obvio rival, chica para atrás Tira para arriba Espera, 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 no llego Tienen diva bomb Tienen mea ahora Llegó al diálogo, ching, oh Nice Nice anti, compa No, 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 no Oh my god, dieron a la Mercy de nosotros Está winnable, oh my god Ya la verga, dos barrages en menos de un minuto, ya la pinga Oh, nice wall, nice wall, nice wall No La Mercy, la Mercy, la Mercy Espera en el punto Gracias, gracias Activa, 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 activa ¡Victoria! Esta era mi última, ¿cómo se llama? Mi última... Un-ranked, vamos a ver qué rango quedó Tiene que GG, ese DC Backlog No se llama, lo que es Él no se llama ¿Victoria? Hay que puse a la iglesia en el mundo xD Le puse a la iglesia, ¿no? No se llama en la iglesia Sofía no hay nadie abajo, no hay nadie Sofía no hay nadie, está apagado Sofía, ven Eh, saco no Kibu con otra partida, pues Sofía es por acá Ven Yo creo que no hay nada No La maquina Chuzo en la red, tenés que ver Ayer hice un Penta Poco con Teja y con el video ¿Sabes que es un Penta? Ahí vas Eh, que te llevas al equipo completo Penta Kill, pues 5 muertes Doble Kill, Triple Kill, Cuadra Kill Y Penta Kill No, no, no No, no, no 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 Gigando al Chateau guía No No Gó percentil Bueno, ah, ok, ok ¿Cómo tú no vas a tener agregado en WhatsApp, viejo? Para que tú quieras tener este agregado Sí Qué rico Qué sueño Ya lo viste Ahora todos somos soldados Podemos ir, por lo menos os va a practicar No están golpeando No están golpeando Esc 성en ¿Cómo te dejo la banda...? No, no, no creo, no creo, ahorita si había un fucking smurf cuando estabas jugando Para tirar D.Va pues, para agarrar a Iron en la primera vaina, en el segundo me cambio a Zarya Virense Double Sniper, HB atribuido pues No creo que se hagan un bien, se hagan un gran bollo Ok, por favor, no. Veo a Hamon, veo a Hamon 5, 4, 3, 2, 1 Vuelvo, vuelvo, vuelvo Tienen, tienen, tienen Tienen la merca Tienen bachón Tienen bachón Tienen la vida Tiene una Will Yo la Will esta a la derecha A arriba Pero ese man esta pasadisimo papá Yo no voy a jugar Will contra ese man Ah, ese man esta, ese man esta murfiendo Pero como viene Uhhh Como un maniante El Virgen se lo llevo El Virgen se lo llevo Se lo castrean Se lo castrean Ve a ver como le juego con Vale, vengi Es que, lo esta a poqueteando la mercy para acá Que marica, guau Cámbiame La maté, la maté. Hay dos heals. La maté, la ranger. Siga, siga, siga. Se muerto. Uy, 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 Uy. Llega en el punto. A la g***, guada. Merci, 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 merci. Soldier, 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 soldier. Tira el chaste. Llega, guada, guada. Llega, guada. A la p***, estoy pro con diva, guada. Hola, hola. Si, si, si. Tengan cuidado, tengan cuidado. Tranquilo, tranquilo, yo le doy presión, yo le doy presión. Ya está mudo, novito. Ya está mudo, novito, guada. Esa me no me congeló, guada, guada. WTF, me he descongelado, guada. WTF, me he descongelado, guada, guada. Dale, guada, guada, guada. Tengo voz, tengo voz. Que yo no estoy ya con campeano, no estoy ya con campeano. Tengo voz, hable claro, lo tiro. Tira, lo tiro. Dale, 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 dale. Dale, dale, por tiempo, tiempo, tiempo. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Nice. Oh, madre mía, loco. Está me bien, no va, va. Te subió, está ahí. Lo protegía, guada, te protegía, guada. Te protegía, guada. Gracias, gracias. Cuidado, cuidado. 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 Te puedes para atrás. Muerta, muerta. Tira para atrás, tira para atrás, dice. Uy, 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 uy. Estamos atrás. Tengo healing. La UU está atrás con la Mercy. La UU está atrás con la Mercy. La UU está atrás. Está con la Mercy. Tengo miradora, ¡tengan cuidado! Nada ya, pues nada ya, por haber. Maten a estadio, maten a estadio. Voy por la UU cuando salga. LOL, Jayzer, ¿por qué vas por la UU? Mátala, mátala. Puché en el pelo, puché en el pelo, puché en el pelo. Puché en el pelo. Puché en el pelo, puché en el pelo. Puché en el pelo, puché en el pelo. Vamos, pues. Nice. Muera, 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 muera. Tres en pelo, tres en pelo, nice. Agarró más chula, no, ya está huyado. 構, coño, coño. no, 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 no. Mátala, no, 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 no. Puché, puché, puché. Nice, nice. Puché en el pelo, puché en el pelo. Tres en pelo, puché en el pelo, puché en el pelo. Máten a los que están en el pelo. Ahí está, ¡túe en el pelo! Tiro, ¡tiro, tiro! pícalo ahora, 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 ahora y va atrás ah pero es que ellos son duo q mira ellos son duo q mira aquí si podemos tirar doble shield no, aquí si podemos tirar doble shield si es un duo q de de cuidado si es un duo q ah me pongo sigma o me quedo con diva juegan lo mismo delante el malo outplay si es pero fuck up brother y se busca presión a la web yo le estaba metiendo, estaba matando en el spawn pero estaba matando en la web pero estaba matando en la web ella agarraba a aaron, yo iba para la aaron salía del spawn, en el tema lo mataba por el spawn estaba en el suelo, este man lo iba buscando en el suelo o sea, a todas las cosas se le quedaba a wado acá tiene 74 de winray brother se mata gusteando a otro nivel y esta usando wado todavía y esta usando wado todavía llegamos acá arriba y yo voy a agarrar yo voy a agarrar el otro edificio allá al frente allá va a jugar wado de aquí a china ya voy a agarrar ok 3 2 1 se aproxima el enemigo que ese mal no falla nada papa, le bloqueo el disparo me pego 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 rejar 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 voy a ir con la wado que esta arriba esta arriba o esta abajo? esta abajo no voy para arriba oh my god ya no te asome papa no te asome me estaba metiendo la vida me pego me pego me pego me pego me pego ok la wado todavía esta viva te esta tirando hechos no 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 es muerda voy aca más tiempo campeandola por si la ven a revivir No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah no, a este no lo conozco, a ese no lo conozco Yo pensé que era Isnoche Ese era el hermano que jugó con nosotros, la Ana No, no, ese no fue La Ana de nosotros se llama Ralsdals Se jugó bien, jugó bien compas ¿Es algún enfrento y yo? Ah no, se fue No ¿No es del otro equipo? No, no El otro equipo también está un poco Es que Ogu y Ugu, que chucha Falta... Falta Link Falta Link Ocha, el TG juega a otro nivel Si, de acuerdo Yo le enseñé a jugar A gente no sabía Opie 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nice Están captando el punto Está bueno, yo tengo un lado Aguanta ahí Mata death No está mojando Mata 1 Mata death No, no, no No Está bueno Brictas algo que se entere, que se entere si pero y la bril? porque la ignoran? el magri va a venir con hyno no 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 se cambiaron a...se cambiaron a soldier ya, nice claro papi, gp leo cuando el Winston brinca los hackean y vamos a jugar yo no creo que vamos a jugar el Winston de nuevo, pero de todas formas juega a Toriza yo es igual, no vamos vete, vete no, vete yo es igual no vamos si, si, si estoy troceando me cambio una vez a rojo sistemas están protegidos por los últimos medidas anti-hacking para poderlos y vas a tratar de salos a los huesos y después ir atrás de ellos 5, 4, 3 no, no, después iris es el mismo ah hola ten 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 o ten 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 Joder, estés aquí atrás para un hito Yo voy a cambiar, voy a cambiar Vamos a ir por la izquierda, vamos a acercarnos por atrás de ellos Necesito a todo el equipo. Necesito que nos resta medio de la muerte. Ehhh... para live ciaf. Tienen un trozo en la Brigitte. Yep. ¿Eso quién lo decidió? Aquí a Loriza, aquí a Loriza. LOL, ya me mataron. Tienen que empezar a fight con todos vivos. No, no, no. No fui. Así no vale la pena pelear. 5 vs 6. Todos los esos. Vamos a doble shield, pues. A la verga. Venga, pues. Venga, pues. Ah, para cubrir el área desde acá. No. Aquí a Loriza, aquí a Loriza. Ah. Ah. Tienes que llegar. Ah. Tienes que llegar. Ah. No, 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 no. ¡No, no! ¡Cuánto! ¡Pues esto que le pudo! ¡Cuánto le pudo! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Hora de acelerar! ¡Hola! ¡Nice, nice, nice! ¡Voy voy voy voy! El rojo, el rojo. No re, ulti al rojo cuando usted. Tengo ulti, tengo ulti. Otro con ulti. 3, 2, 1, ya, ya, ya. Oh, nice 2. Hackea a la orisa, la orisa, hackea. Ya, baquean, baquean, baquean. Pusen mis cudos. Ahí fue puta, me caí. Sigan baqueando, sigan baqueando, sigan baqueando. Ya, tengo ulti, baquean. Vienen, vienen de nuevo Wings. Los hackee, los hackee, los hackee. Robo, robo a mi izquierda. Te la meti. Viejo. Trate de no estar tan hablando solo, huepao. Fuck. Uff, nice, 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 nice. Vaquea. 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 Putera. Oh, ya, ya, ya. Vaquea. Vaquea, 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 vaquea. Vaquea, 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 vaquea. Toca el punto, trate de encontrar el punto. Trate de tocar el punto. Tengo un punto, tengo un punto. Tengo un punto. Haya la merga, loco. Cuando es así, no te... Toque, 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 toque tiempo, toque tiempo. Pero bueno, después de tarde. Tengo un punto. Cuando es así y escuchas la llanta, tienes que separarte. El puro general va a usar un target. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Lo viste? Aún no. Apenas que tú escuchas la llanta, huye. Vete. Vamos a sobrevivir. Demostraremos nuestra manía en un combate glorioso. Ya me conoces, siempre listo. Este heavy, ¿porque no vas a hash? No me acuerdo. No sé pues. Es que aquí es incómodo. En este mapa no... Es que en este mapa no hay mucho espacio pa ella. O sea, si hay bocas vainas iron pero muy poco espacio. Ok Arriba, a ver si hay un mono Si Siempre hay un trato de foco, que es muy buena Vale Reja, quedo reja Mono talo, mono talo Murió mono Cuidado con el... Cuidado con el... Puedo Estoy de AIDO Va mi jaja Ya flanqueado Yo lo que construiré Barreda, marcel, baja Juven odio, un instante Esto mejor no me tienen F**k, f**k, f**k No, f**k, f**k No, f**k, f**k Busque a la Ana y f**king me tiro Caper a huevado Ya tenemos que zoom a huevado Vamos a tirar doble chile Vamos a tirar doble chile Sigma, reúnase en esta ubicación Agrúpense aquí Otra vez, otra vez Regúrense en esta ubicación Esperame No, 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 no 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 No, no Vamos a tirar doble chile F**k 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 Me robó ¡Está bueno, vuelo, vuelo! ¡Mate a la area! ¡Mate a la area! ¡Está full charge! La madre, pero el jep' se bajó mismo ¡Allá la verga! ¡Oh, my God! No puedo matar a un... ¡Allá, la verga! ¡Le tiró la ulti a Ana! Esa sombra tiene que cambiar, papa tribal ¡Tip! Maté, maté, maté Y jamás, sorry que estaba con Kinex y no te podías tirar el escudo No lo puedo decir, pero la curaron a huevon Uff, qué va huevon Hunter 1, Hunter 1 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 Eeeeh, taxi Dale pues Sí, vamos por el punto Healing chucha madre Yo sé, yo sé Porque no entendí ¿Por qué estamos abandonados? F**k, gracias No, no, no Ay, we f**k No, no, we Nice Nice, nice, nice Nice, 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 nice Win a wall, win a wall, win a wall 9 No, no, no No, no No, no Oh my god Estaba difícil Se mató a la ¿No? Esos 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 último, on-point La jugada de la partida Eso fue cuando se los mataron a todos, porque la Moira en vez de Iliath le dio por hacer daño, weo Moira de pie, Moira de pie Vista, Vista Moira de pie Moira de pie Fucking trolla, weo Acepta rato, weo ¿Qué vas a grabar, Moira de pie? Ya no vas a jugar más, veo Mira, voy a buscar otra partida, vamos a buscar otra partida Mi pinga Ahí van, hijo de puta Vamos, pues Ey, te estoy carriando como tan, que chucha, cállate Ahí dice, lo dice, lo que se entere, que se entere Y... Juega de pie Juega de pie Juega de pie Juega de pie Dale, puedes pique a Lim Pique a Lim Pique a Lim ¿Estás jugando LOL? Eh, tiró la partida y quedó en bronce 4 Estoy emplastado O sea, ahí te alcanzo Llegando al Chateau Diaz Ah? Chucha, de plata a platino hay una diferencia muy grande, hijo de puta Si, yo... Tengo que tener que dar gol Ahora todos somos soldados LOL LOL Esto está disparando en el escudo No, 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 no Dale, huye, huye, hijo de puta, huye Ah, dale, me lo robaron Tanto esfuerzo, mamatoma No estás obligado a entender el sentido del universo Tanto esfuerzo, mamatoma ¡Decuenta, mamatoma! ¡Decuenta, mamatoma! ¡Decuenta, mamatoma! ¡Decuenta, mamatoma! Te iban a matar Que verga tu me iba a matar si te iban con la salud alta Sí, comparte Que verga Me tiraste la roca antes de que yo me giliera Con eso te digo todo Con eso te digo Ponte tu hueputa a arrancar Yo tengo el escudo, no me vas a hacer nada Y me bajaba bien Tengo mi shift cuando se me queda mi escudo Yo tengo mi EPA Yo tengo mi EPA cuando me tire Antes que me tire la roquita No, porque yo voy a utilizarla antes de que tu me tunees No, porque la puedo utilizar después de que tu me la tire También antes Igual te carro Ay, por favor No me puedes ganar mi EPA Yo me voy a matar, estás imbécilo El muere Nice wall, nice wall, nice wall, nice wall Nice, nice, nice Excelente wall, a huevo Ya tengo 80% de ultima, huevo Ay, ay, vamos con todos Cuidado, cuidado, corre, corre ¿Cómo verga me van a matar a mi EPA? ¿Qué pasa? Ay, 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 ay Ay, chita Ay, chita Me clické al tipa, huevo Tienen encima de todos ustedes Tira pa' atrás, tira pa' atrás ¿Qué es esa melodía? ¿Qué estás pagando? Ah, eso está arriba a la izquierda El team mataron Nice No, no okay tira la perca, huevo No me siguen a la venezia, huevo No, 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 no Toca si Do you have a mshit Jajaj, meICK Me flipé, marica Qué emociones Anaтов, chdi Áıldı Tira pa' atrás C***, shit Ya te mataron cuando tu tiraste la ultima se va a dejar caer en el tipo de chaco no ya ya chuchis lo hubieras guardado para la ultima del genji lo que hubieras solado perdido acabo de estudiar un gabo que hicimos que mierda gente tenemos una ana que no sabe ni nada Eru, Eru cambiate, cambiate acaban de pa allá como 4 tiros al nuevo punto de defensa ok Dure no me dure no me cago en la puta ahhh que triste weah ¡Esa es super vuestro! Ahí va a tirar a mudo ¿Qué estáis en general? ¡Va acá! ¡Va acá! ¡Va aquí! ¡Va aquí! ¡Va aquí! ¡Va aquí! ¡Va aquí! ¡Quítale el heal! ¡Quítale el heal! Recuerda que el ranger es más lento cuando subfuma en su heal viejo. Yo pongo mi heal tranquilo. Tengo un shot. Más de ahí, más de ahí, más de ahí. Nice. Estás solo, viejo. Estás solo. No agarre nadie, viejo. No, 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 me desesperé. No, agarra nadie. Eso... Bola, bola, agarra un bola. Voy, 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 voy. No, voy a ver. Nice, 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 nice. Ya voy a bola, ya voy a bola, tranquilo. No, no, no. ¿Por qué no es el mismo? Nadie se mueve. Es tan guante. ¡Ay, que la perca! Tengo un fish atrás, está guante. No, voy a cambiarme, voy a cambiarme, voy a cambiarme una vez a Sigma ¡Ay, qué suicidio! ahi un minuto de silencio para Jace wow quedame acá arriba, ni pinga dale tranquilo no LOL ok, muy la ult una ultima y se flotaba el fuego estos manes usaron todas las ultimas en ese ultimo fight bueno tambien no habia mucho daño no tenemos mucho daño el dragón el dragón es el dragón es el dragón es el colombo si yo estaba por ahi arriba en el hyron yo estaba por ahi arriba en el hyron vamos haciendo nada mantiene 55% de win rate pague la punteria de ese maricón con el ana ah no se el dragón me fallo mucho mira normal si vos genji obviamente me fallo 70% un scope weapon accuracy un scope bueno te fue osea 49% man no es una faiucona una faiucona man nooo es un faiucon pues es un faiucon pues es un faiucon osea es una guia al pico de comprar ya a ver a ver a ver a ver ah ah no no me toca 5 4 3 2 1 gracias el 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 para el patrillo 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 saludos vamos ok no ya no 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 tenemos que disparar también yo te voy a hacer espacio yo te voy a hacer el rájero mehower yo meacement y yo none yo te tire también el dowel para que no te mata esas tan rápido Aguante, aguante que estoy detrás Estoy trapeado, estoy trapeado Uff, te salve ¡Dynamia, tal vez! ¡Nice! Me decían una red, no ¡Lol! 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 Voy a tener que guardar tu Pulse Bomb Esto va a ser el green conditioning del match que viene ¡Hey! ¡Taxiame! ¡Taxi, taxi, taxi! ¡Lol! Aguante Aguante que voy para allá Aguante, aguante, esperen que estoy llegando Esperen, esperen que estoy llegando No, no agarra yo Un rato por atrás, a tu izquierdo anoche ¡Uff, la madre! ¡Taxiame! ¡Nice, vamos! ¡Push, push, push! ¿Tienes full one? ¡Va! 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 ¡Dame la red! ¡Dame la red! ¡Lol! ¡Taxiame la red! ¡No, no! ¡Estoy insisting! ¡Taxiame la red! ¡Nice! ¡Lol! 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 ¡Buena! moira 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 la molia la molia la molia hay que creer que me salio mal porque este chavete mas me tiro el chila si no me hubiera tirado el chila hubiera agarrado todos chile chile nice Venga, venga Nice Viene entrando la briga Despejando el área Yo bloqueo el Reinhard Mucha querido Chubo se iba engareando Pucha madre loco El Graf me salio mal porque el fucking Reinhard tiró el Chill Yo lo iba a tirar y que detrás Justo detrás del Reinhard para que agarrara al Sigma Y a la Mercy a toda esa gente Por allá atrás No, no Gracias a Leon Malone se la voy a meter atrás A los manes La pn No, no, es que yo lo vi Ya el había utilizado el Kineki, por eso yo dije Va el Graf, va el Graf Pero estaba muerto No, el estaba vivo todavía El estaba vivo Ah, tu No, tu estabas vivo todavía Si, tu estabas vivo En toda la partida En toda la partida no había cagado un Graf El único Graf es decir Fue el que falle No hay cagado No hay cagado No hay cagado Tres Dos Uno Y a dos Un 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 ¡Ah! 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 ¿Por qué? Eres un fucking maricón, aguao. ¿Qué te pasó? El ritmo que ningún... Es verdad. Siempre estás... Puta... Tú estás ahí que rankeando. Prácticamente estás boosteando, güey. Son porquerías. Prácticamente. ¡Estás rankeando con gol, chucha! ¿Cómo eso no es fácil boostear, güey? ¿Y? No es mariconada hacer ahí que diamante de tu suscribir con gol para poder simplemente subir, güey. Güey, vao, joder. ¡No de ninguna manera fácil, maricón! Nice, 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 nice. ¡Saya la verga, pállate ese! ¡Suscríbete, maricón, nada que tú haces, güey! ¡Efe! Despejando el área... ¿Quién está gritando, eh? Ya, Vokea, no sabe por dónde. ¡Tú no sabes fucking ganar, pinga! ¡Tú estás usando todo el... ¡Mira, tú estás cuidándote, mira! ¡Flor! 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 ¡Sí! ¡Se hará justicia! Prefiero no tomar las cosas como algo personal. No acabaré con él. El ataque iniciará en 30 segundos. Pero no entiendo. No puedes confiar en el sombra. Yo no. No hago sombra en lo siempre y sé lo que he estado... Creo que es de la mala, compa. Tampoco, güey. ¡Hola! Lo, fiam. ¿Ves? Esa es que me gusta así cuando... ... cuando jugamos la vez pasada. 5, 4, 3, 5. Se meó mal, me cae bien la mierda. La rampa lo más. ¡En serio! No tenemos muera. O sea, casi lo mataron. No, no la muero. Casi me mata a mí, vos. Vamos a dejar para Terubia y gane ultima ahí Ay, la porra ¡Suscríbete a la perca! Pues cierto, necesito más energía Oh, oh, sorry, se morí ¿Y congra a qué le pasa, boba? ¿Aquí el caringan o qué, boba? TG está carriando, vamos TG está carriando, este no se está grabando Si Veo por atrás Agarras el motel, para atrás, para donde Mantis, 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 con ese Veo en sillón, que rata, boba Nooo, Erubiel, nooo, porque estaba solo, papi Hay que esperar, hay que esperar Erubiel, hay que esperar Erubiel, papi Mierda, ¿por qué han subido? Hicieron un buen clic Fue un pocket, boba, fue un Mercier Man, pero esperen a la gente, huevado Esperen a la gente, no se te creen Verca Estamos perdiendo tiempo Estamos perdiendo los valiosos tres minutos que conseguimos, huevado Vamos, mira, vamos todos para el spawn Esperen en el spawn Esperen en el spawn Vamos a esperar a los tanques Vamos a esperar a los healers Vamos todos juntos Vamos para allá La habilidad máxima está recargando El Ranger Vamos, vamos Vamos, vamos, tengo el bobo y para ti Te salvo las posibles, hijo de puta Ok, voy a ponerme diva, voy a ponerme diva Voy a ponerme diva, no he guardado un teammate de graf de nada Voy a ponerme diva de una vez Man, conmira la pinta Si, huevado Tira para atrás, tira otra Lo insulte a los dos, huevado Ya, ya El que me quieren matar Ahora lo, ahora lo, se la me lo Ok Se la metí Oh, a ver No, ahí, ahí Y eso fue ahí Pero, si tienes otra, si tienes que estaría a la izquierda, no a la derecha Porque el, el, el El, el Oh Es más, es más angosto Ok, tenemos un ultimo push, muera 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 muera, vamos a todo ropa, vamos a todo ropa F**k, John K esta haciendo lo que le da la canna, wepao ¿No te va a dejar jugar a Kri? ¿Viste? ¿Si? A Kri no te va a dejar jugar Con Ritter ¿Puedes ir eso o puedes ir? Ahora estoy abrando a paso, estoy abrando a paso Ya la dañé, ya la dañé, ya la dañé Tengo ulti, podemos entrar con mi ulti Vale la p*** Nice Ah, me protege demasiado a la marcia, weah Si es el RENJA El Yurata 1 El Yurata 1 El Yurata 1 JAS No tenemos tiempo que perder Ad ataque, ahora Nice, 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 nice Divulción Oh bueno, que modo, go F**k, dale, por favor La culpa nos vino a echar la sal La jugada de la partida 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 No se ha huevado No se ha huevado Ese man no tiene problemas raritos en la cabeza Pero eso no está muy normal que llegamos Yo no ajusto No piden eso Si Si Gracias Yo voy a comer Y ir a jugar noche Te duermo Chao Ojalá pues Yo voy a Yo no se ni que voy a hacer Yo no se que voy a hacer Yo no se que voy a hacer Yo creo que voy a dormir Igual Claro que voy a dormir Ahí descansen Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Eh, desmute al otro pa' eh Ese salió Ah no, está ahí Ahí Ahí, que gabo Me estaba escribiendo en el En el juego Dije que Que sea aburrido Que chicha me pasa busteando oro Y dije Ya la verga Yeah No lo sé ¿Qué es algo? Gracias.